La muerte de Nisman Un video inédito encendió la polémica Contaminaron las pruebas Hoy en vivo Jimena Barón y Daniel Osvaldo, el peor final La actriz denuncia al futbolista por maltrato y acoso Él dejó la casa y no estaría viendo a su hijo Morrison En instantes, toda la información Duelo y eliminación Los primeros en dejar el bailando El jurado castigó a Gladys y no pasó la primera ronda Samir volvió para quedarse y sacó a la comediante Kampfer fue salvada por el jurado En instantes, todos los detalles en el diario de Mariana Muy buenos días, buenas tardes ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, arranca una nueva semana Tenemos de todo para el día de hoy Vamos a arrancar con el informe que presentó ayer PPT Debutó la nata, le mandamos un beso a Jorge Un muy buen debut tuvo Y bueno, mucha información Se mostraba por primera vez el video de las pericias En la casa de Nisman luego de su muerte Un video que reveló lo que se venía comentando Que había irregularidades en la manera que habían sido levantadas las pruebas Y demás, esto fue de casualidad Fue por ineficacia Fue intencional Eso es lo que se está evaluando Estamos con el doctor Mauricio D'Alessandro Hola, ¿cómo me va? Doctor Y Olga Fernández Chávez, licenciada en criminalística Un poquito para hablar todos estos detalles De las cosas que se vieron ayer Se vio claramente, Diego Cómo se alteraban algunas pruebas Algunas cosas habíamos hablado ya Pero en particular el tema del arma, por ejemplo Llamó la atención Yo, Mariana, ayer cuando lo veía el programa Me acordaba de la testigo Natalia Fernández ¿Te acordás todo lo que desmintieron su testimonio? La maltrataron, la acusaron de cualquier cosa Hubo incluso una operación del gobierno Para decir que esta chica mentía Luego fue a declarar a la justicia Declaró lo mismo que había declarado en los medios E hicieron trascender públicamente Que la chica se había desmentido a sí misma Realmente hubo ahí toda una operatoria ¿Por qué tanto? Algunas de las cosas que declaró Era que había mucha gente Eso se ve en el video El tema del teléfono que había sido manipulado También se ve en el video Que estaban sin guantes También se ve en el video Exactamente Por eso digo Toda aquella operatoria de desprestigio Hacía una moza de un bar En aquel momento fue justamente Para que no se conociera esto Que se conoció ayer domingo Todo esto que vos estás diciendo, Mariana Que simplemente basta Unido común para observarlo Hay muchísimas imágenes Este es un editado que presentó la Nata Pero el video dura 4 horas Donde se recogen pruebas sin guantes Hay uno que está Para mí esa es la metáfora del ridículo Recogiendo huellas sin guantes Digamos, me parece que es casi que un oxímono Una broma de mal gusto Si bien lo que mostró la Nata Es un video editado De un crudo, digamos, de 4 horas El crudo también estaba editado Sí, el crudo también estaba cortado Bueno, el momento más impresionante Es cuando lo mostraba ayer Mario Eugenia Dufar Que fue la que consiguió el video Y hizo la investigación Que en un momento Tenían el arma en la mano Y el perito dice A ver, con el papel higiénico Probemos con el papel higiénico Y empieza a sacar papel higiénico Del baño de Nisman Para limpiar el arma O sea, papel higiénico Que también debería haber sido peritado Papel higiénico debería haber sido peritado Hoy escuchaba a la fiscal Fein Cuando habló en algunos medios Intentando justificar algunas cosas Habló con Mercedes Después Mercedes nos va a contar todo lo que le dijo Una de las frases que dijo fue Bueno, pero es que el papel higiénico Es elemento indicado Para hacer una cosa así Sí, otro Es raro Pero suponiendo que sea así Que el gran instrumento Para limpiar armas En el siglo XXI Sea el papel higiénico El perito no tiene uno en el maletín Ya que es tan importante Tiene que usar el del muerto Ahora vamos a hablar de varios detalles Una de las cosas que para mí Fue de las más insólitas Es el diálogo entre Fein y Bernie ¿No es cierto? Antológico Absolutamente incoherente además Eso es lo que Ayer la Nata decía Y yo creo en la teoría esa Que decía ayer Jorge Tal vez Bernie lo dijo para las cámaras Porque la verdad es que Hacía más de una hora que estaban en ese lugar Y en ese momento un médico Porque Bernie es médico No es periodista, no es policía Bernie le sugiere a la fiscal Si no sería conveniente Ir a ver si todavía no tenía vida el cuerpo Si estaba agonizando Claro, si no estaba agonizando Dos de la mañana, trece minutos A las dos de la mañana con trece minutos Bernie le dice eso Cuando habían llegado hace más de una hora Al departamento Acá no sabés qué pensar Y ya había ido el médico de Swiss Medical también Pero no sabés qué pensar Si Sergio o Bernie es efectivamente Vamos de agul Por favor Hoy voy a hablar poco Pero voy a ser concreto Porque estoy con poca voz No sabés si pensar Si Bernie es la impericia hecha persona O si efectivamente alimentar la duda Si al momento en que llega la mamá de Nisman Antes no habían llegado la custodia Sabían que Nisman estaba muerto Vamos a ir punto por punto Y ahora Mercedes también nos va a contar Lo que habló con la fiscal Fein esta mañana Que le hizo preguntas acerca De todas las dudas que surgieron ayer Viendo el video de Peritaje Vamos a la primera placa Que tiene que ver con Ah, claro Es contenido no apto para niños O niñas o adolescentes Porque las imágenes son fuertes Si bien no se ve el cuerpo Se ve mucha sangre, ¿no? La limpieza del arma Ese es el primer punto Irregularidades En el departamento de Nisman Es el título Bueno, tiene que ver con el video de ayer ¿No? Ahí vemos También sin guantes Vaciando la caja fuerte La caja fuerte Sin guantes No es la Perdón La placa no corresponde con la imagen Que estamos viendo Este es otro punto Este es Vamos entonces Este es el arma Este es el arma Ayer escuchábamos que bueno Ese arma Con En realidad está limpia ya En el momento que la estamos viendo Una vez que la meten en la bolsa Ya le habían limpiado la sangre ¿No? Fijate Mariana Deberían haberla metido Así como estaba Exacto Ayer Maru Dufar Da en la tecla con algo fundamental Este Lo que estamos viendo recién Es cuando el perito Que si tiene guantes Limpia con un dedo Hace así Y limpia el caño del arma Para ver el modelo Claro Eso debería quedar filmado Porque la duda era Después Que nadie sugiriera Que había cambiado el arma Sí Pero ¿Qué pasa? Acá donde dan el punto La investigación periodística Y PPTI Es muy importante Porque no es que solamente Mostraron el video Sino que además Fueron resolviendo O fueron diciendo Cómo debería haberse Realizado el procedimiento Y eso es muy importante Ahí estamos viendo El número de serie del arma Ese número Es lo que se debería haber grabado Y con ese número No era necesario Quitarle la sangre Al cañón Digamos Alterar la escena Lo que estamos viendo ahora Es aún más ridículo todavía Porque ese bidet Que estaba limpio Supuestamente limpio Porque podía tener Alguna prueba Algún dejo Si tenía algo Era algo no visible No tenía mancha de sangre Pero podía tener Material genético tranquilamente Es un bidet No hace falta que digamos Por qué puede tener Material genético Ese lugar del baño Empezaron a vaciar el arma Y a vaciar los proyectiles Todos ensangrentados Ahí mismo arriba Generaron manchas de sangre Colocaron el arma debajo El cargador que estaba en el suelo Lo tomaron con toda la mano Lo pusieron en el bidet Ahora quiero saber Qué dijo la fiscal Fein Sobre esto Mercedes Pero antes me gustaría Escuchar a Olga Y al doctor Que están acostumbrados Cada uno en su rol A presenciar O a ser testigos De este tipo de peritajes Una vez que agarrás Un arma De estas características Mancha de sangre ¿Qué se hace Olga? Está bien A ver Por procedimiento El perito tiene que Porque es un arma Aparte hay que recordar Que es un arma Que es la Versa Modelo 62 Es uno de los primeros Modelos de armas Que surgieron Y que desarrolla Versa Tienen que registrar El modelo del arma Para el acta Para que quede registrado Qué modelo es Para que después No te la cambien en el camino Y no haya ningún problema O sea que estuvo bien Que con el dedo Le corriera la sangre Está bien que registren Y aparte tenés que Limpiarla de alguna manera Para que pueda deslizarse La corredera Porque si no La sangre es viscosa Puede generar Que se te deslice Cuando estás corriendo Para atrás Y tenés que sacar La munición que quedó En recámara Porque es un arma Que no tiene Seguro de almacén cargador Y que la aguja El seguro que tenía La aguja del martillo Era manual Entonces Si estaba mal puesto Se te puede disparar accidentalmente Yo he tenido casos De gente que se dispara accidentalmente Lo dice la fiscal Dice cuidado Que no tengo una bala En la recámara De todos modos Ayer explicaba Dufar insisto con esto Que habló con gente Que también interviene En la causa Diciendo que Según entienden Los otros peritos Que están interviniendo En el expediente No era necesario Limpiarlo Porque con el número De serie de abajo Ya esa arma Podía ser identificada Y no podía ser cambiada 11 peritos Del expediente Están a favor Que haya ocurrido esto Hay dos que están en contra Y luego se hacía una perisa Sobre un arma Que no era el arma Con la cual había muerto Nisman Entonces estamos perdidos Y otro tema El tema que vos dijiste Que comentaban recién Mostramos Mariana El tema de Las balas Las balas sobre El bidé La fiscal La fiscal dice Que sí o sí Como decía Olga Había que sacarle Las balas Por una cuestión De peligro Las balas Se ponen sobre El bidé Y quedan manchas De sangre Es cierto Pero después Cuando se hace La pericia criminalística En el baño Y que van Todos los peritos Inclusive los de Arroyo Salgado Cuando se hace La proyección De manchas Lo cual Te da el resultado Si él estuvo Arrodillado Y recibe un impacto De vada O si estuvo parado Frente al espejo Se agarra la mano Y se dispara Esas manchas Del bidé No fueron Parte de la pericia Las de manchas De sangre En el mismo bidé Si lo vas a hacer Ahí adentro Ponés un plástico Una bolsa A ver Pero debe haber Usos y costumbre A ver Más allá de eso Hay errores más graves Que es lo que nos están notando Por ejemplo El mismo perito Manipula el arma Con los guantes Con sangre Y lo práctico es Tirar ese guante No sale nada Y una vez Que vas a manipular La vaina El cargador Y todo eso Usar otro guante Eso si no lo hacen Y eso si es llamativo Porque genera Lo que se denomina Contaminación cruzada Si tenía algo adentro Otro perfil genético La sangre Cubre mucho Y estás arrastrando sangre Hacia el interior del árbol La caja también está mal Lo de la caja de seguridad Que está a la mano sin guantes Ahora vamos a ir A ese punto Igualmente Ahora vamos a ir ahí Una cosa que yo le pregunté Era si tiraron El papel higiénico Porque también quedó la duda Si en ese pedacito de arma No abrí Ella dice que no quedó Ninguna huella En ese pedacito de arma Que fue limpiada Le pregunto ¿Qué hicieron con el papel higiénico? Porque a lo mejor Se pudo haber guardado El papel higiénico Como para analizar El material genético No, el papel higiénico No, el papel higiénico se tiró Es que la gran pregunta Es una ¿Vos crees que se te tiró? ¿A vos qué sensación te da Mauricio? ¿Ayer viste el video entero? Sí, vi casi todo Cuando estaba viendo el programa Porque además fue la vuelta De la nata Que creo que era Imprescindible Para la televisión argentina Y de hecho El rating así lo demostró Pero Lo que no entendemos acá Es Que hay un contexto Donde todo esto pasa Para Fein Y para todo lo que estaba ahí Fue un suicidio A partir de ahí se investiga Y esto Aunque no esté presente Y aunque no debiera influir Sí influye El que llega Está mirando el arma Porque está convencido De que fue un suicidio Bueno, está bien Pero igual no debería ser así Pero No tiene A ver Un fiscal La policía científica argentina Que muere Nadie puede dar por sentado nada No Pero la policía científica argentina Obviamente Los protocolos No se cumplen Como debieran Porque Hay un montón de características Para que eso pasa Falta de medios Falta de capacitación Todo lo que ya sabemos Pero en la práctica Cuando Fein entró Y todos los que estaban ahí Estaban convencidos Que se había suicidado Y eso Condicionó y mucho La investigación Pero igual Esto se contradice Con lo que dice La propia fiscal Fein Porque si le responde a Mercedes Que el gran miedo Que tenía ella Es que le cambien el arma Su propio equipo Le cambien el arma Entonces No tan convencida De que hubiera un suicidio No, pero aún para un suicidio Tiene que ser el mismo arma Porque si no justamente Produciste todo lo contrario Ya sería todo invalidado Y así como Está bien Pero estamos perdidos Mauricio Disculpadme Un minutito Estamos perdidos Porque la verdad Es que Si en ese lugar En ese momento La fiscal tiene que Correr con el dedo así O el perito Correr con el dedo así Para ver el modelo del arma Ahí puede haber un pelo Por ejemplo Ahí puede haber un pelo Que lo corre El perito Cuando le pone el dedo Y ese pelo después Podría parar al BIDE O después Podría parar a la computadora En el mismo O cualquier otro lado O al papel higiénico O al papel higiénico Lo que digo es Si tiene que hacer eso Y arriesgarse a perder pruebas Porque la fiscal no puede garantizar Que se mantenga el arma Y que no se pierda en el camino Estamos perdidos Pero vivimos en Argentina Cerremos acá la investigación Y no investigamos más Yo tuve con varios fiscales hoy Porque en el edificio Donde está Fein Hay 11 fiscales Hablé con varios Todos los fiscales Con los que yo hablé esta mañana Y las fiscales Me dijeron exactamente lo mismo Que cuando van Y encuentran un arma La limpian Para anotar el calibre Por el mismo peligro Porque tienen miedo Que le cambie el arma A la policía Todos te dicen lo mismo Se acaba de sumar Claudio Saboya Periodista Clarín Hola Claudio Bienvenido ¿Cómo les va? ¿Qué querés agregar A todo esto que estamos charlando? En principio estamos Yendo punto por punto De las cosas extrañas Que se vieron del video Del peritaje ¿No? Empezamos por el tema del arma Y la sangre que es limpiada Y el arma es clave Porque no sabemos Quién la tomó En qué momento la tomó Y en qué posición Yo les recuerdo Que esta semana Se está discutiendo Tendrían que estar Los resultados De la pericia criminalística Que fue la segunda De las juntas Que pidió la fiscal Fein El 9 de junio va a estar Imagínense Ustedes están trabajando En las conclusiones Que ya suponemos Que va a haber divergencias También Aunque no fue tan traumática Como la otra junta La junta médica Pero después de ver esto Me imagino A las personas Que están analizando Las manchas Que si el tipo Se murió El fiscal Frente al espejo Como dice en una parte O si estaba de rodillas Frente al lavatorio Cuando ve que Pisotearon todo Que las manchas Por ahí que analizaron ellos Es porque apoyaron Los casquillos Arriba del bidet O cualquier otra cosa Por lo pronto Va a haber una turbulencia Ahí Creo que con lo que se ve Hay cosas que La imagen Todo esto lo sabíamos ¿No? Los periodistas Pero la verdad Que haberlo visto Fue Es más fuerte Es muy fuerte Porque el arma Como bien dice Mercedes Es un procedimiento habitual Registrar El número que está Debajo del cargador Y en la punta ¿No? De este Debajo de la gacha En la base Pero se hace Con cierto cuidado Se lava con un hisopo Y en algún espacio Donde haya un testigo Y eso se puede hacer Y se puede quedar consignado ¿No? Con un tipo agarra Un pedazo de papel higiénico Ahora hay dos conclusiones posibles Y a ver Por un lado decís ¿Qué faltan insumos? ¿Faltan insumos En la policía científica Que no hay guantes Para los que tienen Que tomar muestras? Quiero creer que no Yo te juro Que alguna vez Que estuve en alguna situación A veces faltan Cree lo que sí Y te digo más Vos decís Si esto le pasó A Nisman ¿Qué me queda Para todo lo que viene Bajo de Nisman? Segundo Lo más importante Lo que decía Mauricio Si la fiscal Fein llegó Y empieza a estar muy segura De la hipótesis Del suicidio ¿No daba La circunstancia De la persona Como para hacerse 15 preguntas más Antes de llegar A esa conclusión? Martín ¿Cómo ocurre En la práctica? Porque si no Vos llegás Cuando llegás El personal policial Ya le dice Al fiscal Qué es lo que piensa Y ya lo condiciona Le dice El tipo se suicidó Para mí es un suicidio Siempre hay un jefe De servicio Que está ahí Que es el que te dice Qué es lo que pasó Y a partir de ahí Se investiga Es decir Yo no digo Que no sea Un horror Lo que nosotros vemos Pero la realidad Es que hay un condicionamiento Que llegó A que se hiciera esto Y entonces La discusión es Cómo compaginar pruebas Para dar por sentado Que fue un suicidio Que es lo que En la práctica ocurre Acá Toda la escena Y toda la investigación Que se hizo Fue destinado a demostrar Que fue un suicidio Por eso es que después Queda desacompasado Y cuando uno intenta Investigar otra pista O otra hipótesis Que es el homicidio Está lleno de agujeros Porque nadie pensó En ese momento Que fue un homicidio Si hubiese empezado Que era un homicidio Hubiesen hecho otras cosas Que no hicieron acá ¿Qué por ejemplo? Hubiesen preservado Todo lo que es El papel higiénico Todo lo que es Material genético Dentro de la escena No hubiesen hecho No hubiesen hecho eso Con el arma Ellos creyeron Que estaban investigando Un suicidio Legítimamente Pero bueno Pero eso es un error Enorme Claro que sí Nadie habla de Campos Nadie habla del juez Campos Dos Campos Dos Campos Dos Campos Que el que llegó primero Y el que Él fue el que debió Haber preservado La escena Toda esa hora y pico Hasta que llegaba Viviana Fein Porque Viviana Fein Llega más tarde Porque la llaman tarde El juez estaba ahí Los Campos Amigos de Berni Pero Mauricio Independientemente De la hipótesis O no que tuviera la fiscal Digo los peritos No es la fiscal Carmela La propia policía Cuando llega Le dice que es un suicidio Uno a simple vista La fiscal asume Que es un suicidio Y levanta las pruebas En ese sentido Los peritos Los peritos de Arroyo Salgado Con las mismas pruebas Con este mismo video Sacaron conclusiones diferentes Digo O sea Las pruebas Evidentemente están Para un lado O para el otro Porque con este mismo material Peritos distintos Dicen cosas distintas Siempre se puede encontrar Una explicación diferente Yo digo los tres o cuatro suicidios Que a mí me ha tocado intervenir Que no eran por supuesto Ni de esta trascendencia Siempre que yo llegué Alguna vez llegué antes Siempre la policía dijo Se suicidó Está bien Pero lo que digo es Por más que vos vayas Con una hipótesis Que ponele que es la que fue Digo Alguna evidencia recogió Que a los peritos Por ejemplo De Arroyo Salgado Le dan la pauta De que pudo haber sido Un homicidio No veo una contradicción En lo que se levantó Pero los peritos Hay peritos oficiales Y peritos de parte Los peritos de parte Habitualmente van a decir Lo que quiere la parte Si no Bueno no debería ser así La verdad que un perito Es alguien que tiene que Fundamentar su opinión En alguna cuestión Pero a ver Hay peritos oficiales Y peritos de cada una De las partes Si bien en la práctica Es como decir Que los abogados Quieren Que salga la sentencia Que sea La sentencia justa El abogado Que el del perito Bueno pero en hecho Es lo mismo El perito de parte Es un abogado Es un abogado policial Es un abogado policial No porque tenés que Opinar respecto a la ciencia Si no te entras En falso testimonio Ahí tenés ciertos límites Olga Los peritos volvieron atrás Los peritos oficiales Volvieron atrás En un punto Que creo que era El más importante De la escena del baño Que era la canilla La primera vez Cuando Arroyo Salgado Hace la conferencia De prensa Dice que los peritos Constataron Que había manchas de sangre En la canilla En la grifería Dicen Exactamente Cuando hacen después La pericia criminalística Después determinan Que las manchas de sangre Que había En la grifería No eran manchas hemáticas No eran manchas de sangre Y esto era importante ¿Por qué? Porque si había manchas En la canilla Determinaba que Él había estado Arrodillado Y con una persona Que le ponía un arma En cambio Si él estaba En otra posición Ya esa situación De él arrodillado Quedaba más endeble Esto se va a saber El 9 de junio Me gustaría pasar Por todos los puntos Que hicieron ruido Del video que vimos ayer Otro detalle Que llamó la atención Eran los pies de la fiscal Que se veían En todo el tiempo Los piecitos De la fiscal Con unas sandalias Este... Que... Bueno, pisaban Donde no se debería pisar Es la pregunta Olga ¿Estaba bien parada La fiscal o no? Por empezar Estaba sin ropa protectora Con las ojotas O lo que era Que estaba calzando Sin protectores Y arrastró Debería tener Como esos protectores De quirófano Claro Que son descartables Y que se tienen que ir Intercambiando Si se llegan a Macular Ahí nos dijo Hoy por ejemplo Me dijo a mí la fiscal Que a ella no le dan Ropa protectora Ni ningún traje de astronauta Como hace en Estados Unidos Otras fiscales También me dijeron lo mismo Que acá en Argentina Ningún fiscal Le dan una ropa especial Para ingresar A una escena De algún crimen Porque no es que Es algo que laves después Es algo que tenés que tirar Todo el tiempo Entonces se lo piden los pelitos Perdón Perdón que vuelva a ser Yo siempre cito El ejemplo De O.J. Simpson Que mató a su mujer Y lo reconoció Diez años después El jugador de fútbol americano Le pusieron el guante Con que la había matado Estaba ensangrentado Lo encontraron en Chicago A seis mil kilómetros De donde había sido El homicidio Lo pusieron en una bolsita Se achicó Porque estaba mojado de sangre Cuando se le hicieron probar En el tribunal No le entró Y entonces Esa fue la mejor prueba Las pisadas de sangre Eran con unos zapatos Que nunca encontraron No pudieron determinar Qué zapatos eran No era solamente por eso En ese caso es complicado Por eso digo Pero fueron Evidencias plantadas O.J. Simpson Había matado a su mujer El más conocido Futbolista De la historia Lo perdonaron en el penal Y perdió el CV Pero perdonaron Y además de eso Y después Diez años después Reconoció que les había mentido A todos Y salió libre Yo entiendo Lo que voy a decir Lo que voy a decir Es natural A la especie humana Digamos Cuando vos llegás A las dos de la mañana A un departamento Caballito Y hay un tipo Colgado en el baño Está mal Pero es natural Que digas Bueno A ver dale Liquidemos esto rápido El tipo se suicidó Busca la nota Que le dejó a la familia Cerremos todo lo antes posible Y vamos a comer Es inherente A la especie humana Lamentable Pero así funciona Ahora Te lo pregunto como profesional Vos llegás Y el departamento No es de un NN En caballito Que se colgó Sino que es Del tipo Sobre el cual Estaban puestos los ojos De toda la Argentina En ese momento Y que había denunciado Ni más ni menos Que a la presidenta Me parece que ahí Incluso hasta en defensa propia Vos te volvés Ultra obsesivo Con los detalles Cualquier persona Le digas Para loco Este es el fiscal Nisman Pero Diego Vos asumís que hay algo distinto Que se podía hacer Los fiscales trabajan así Lo que te está contando Mercedes Es que la fiscal hizo Lo que hubiera hecho Cualquier otro fiscal Bueno Pero eso es lo que dice La fiscal Fein Yo también hablé Con varios fiscales Hoy Fiscales federales Incluso que también Se metieron de lleno En el expediente Y dicen que ellos Hubieran hecho Una cosa totalmente diferente Cerrar el departamento Que no entre tanta gente Pedir peritaje De los teléfonos No Eso Pará Ahí si tiene razón Diego Hay alguien que forzó Desde la política Esta pericia Y hay alguien que Trabajó Es decir La aparición de Bernie Ahí no tiene mucha explicación La cantidad de gente Dando vuelta Ahora Ojo que hay fiscales Que se quedan afuera Y dejan trabajar Nada más que la científica ¿Quieres agregar algo Claudio A lo que estamos diciendo? Algunas cositas nomás En esa escena Que nosotros vemos Un montón de gente Porque la había Estaban el jefe de la policía El subjefe de la policía El comisario del barrio Y un cuarto jefe muy importante Creo que era El jefe de homicidios Me parece Toda la plana policial mayor Aparte del secretario de seguridad Digo Hay cinco o seis personas Para hacer aparecer Un paquete de guantes O el traje de astronauta A todos les resultó natural Primero Segundo Recordemos La declaración de Elisa Carrió Hace 15 días Fue frondosa Hice una serie de denuncias Etcétera Con su teoría De la muerte Pero hay una cosa Que ella dice Que se supo Dos semanas después casi Que dice haber escuchado A la madre del fiscal Nisman En el entierro Decir Que había escuchado La mamá de Nisman Saragar Funkel A Bernie Hablando con Cristina Kirchner Diciéndole Prezi Que se tranquila Esto es un suicidio Antes de que llegaran todos Esa es mi acá Que me apunta Digo Está el estado metido Un poco lo que decía Diego Esto no es cualquier Muerte ¿Eso se escuchó decir A la madre de Nisman? Eso le escuchó Carrió Que fue una de las pocas Personas de la política Que estuvieron dentro En el entierro Patricia Bullrich Y alguno más Carrió se lo escucha decir A la mamá de Nisman Se lo escucha comentar A la madre A alguna otra persona No se lo dijo a ella Según declaró Cuando declaró en la causa ¿Te acordás que fue Declarar en la causa? Que habló de la teoría Del espionaje internacional Mariana La mañana de 19 Nos levantamos Y era muerte dudosa Me está diciendo acá gente Muerte dudosa Es antes desde la duda Un homicidio Y no un suicidio Si vos decís muerte dudosa Primero investigas un homicidio Si no Ya vas directo Con otra causa Según Desde la teoría Lo que dice Mauricio Es que te condiciona el contexto Es cierto Lo que pasa es que para mí El contexto ahí condicionaba En lo contrario De lo que ocurrió Al revés Para ser hiper meticulosos Pero eso Diego La realidad es que Este procedimiento Es ultra meticuloso Para lo que es La justicia argentina Bueno entonces Cerremos todo Lo que pasa es que Cuando uno lo ve así Cerremos tribunales así Cerremos policía científica No pero no es cerremos Es decir que Cuando uno lo ve así La impresión O sea Estamos viendo una película Desde el final Hacia el principio Es decir Estamos llenando Para mí es espantoso Y yo siento La misma sensación De impotencia Que sienten ustedes No hay tanta Se hubiera producido Más crisis Si como decís vos Toca un fiscal Que no entra Porque el fiscal Acá dice Si yo estaba viendo Esto que estaban haciendo Y para mí está bien Porque si no llega A estar la persona Y el fiscal Dice En otros suicidios Se roban todo Como es el caso Del presidente De la asociación De oftalmología Que se cita la vida En la calle Olaya Entre la policía No solamente No toman ninguna huella Ni nada Sino que encima Se roban todo A mí lo que me preocupa Es de lo que sacaron De la caja fuerte Perdón Había una llave informática Había un disco rígido Móvil Y había un pendrive Esa información Y esa llave Que no sabemos Que habría Habitualmente Abren sistemas Y son llaves muy costosas Llegan a costar Más de 10 mil pesos ¿Se sabe dónde está? ¿Qué información tenían? ¿Quién guardó eso? Bueno, es parte De la investigación Sí, sí Por supuesto Están en el expediente De todo hay actas Y no, no hay falta Desde el punto de vista formal Está establecido Todo lo que iban haciendo Hay una realidad Y Claudio, corregime Hay un montón de información Que no nos ha llegado Digamos Yo le puedo preguntar De a poco Se va a ir conociendo Pero pensá Que cada dato Vamos conociendo Hace rever hacia atrás Muchas cosas Que parecían Bueno, esto más o menos Está establecido De tal modo Y un dato te aparece Veamos ahora Ya lo comentaremos seguramente El dato de los pendrives El pendrive que supuestamente entró El domingo a la noche Antes de que empezara 20 y 57 Pero ahí te hace leer de vuelta Perdón Y localmente O sea, alguien desde adentro Pero ahí dijo otra cosa Fein Respecto a ese tema Lo sacó la Nación Que se había Ese mismo día A las 8 de la noche Se había Usado esa computadora Se le habían colocado Los pendrives Hoy la fiscal Viviana Fein Me dijo a mí la nota Que cree que Se está investigando Si el reloj De la computadora No se accionaba No localmente Sino desde otro lado Que se hubiera Modificado desde afuera El reloj De la computadora Correcto Ahora Vos fijate Como todas estas cosas Hay más Algunas más Ya se saben Ya estos días Se irán sabiendo Te hacen leer Retrospectivamente La famosa conexión De las 8 de la mañana Claro Que decías Bueno Entró Estaba el fiscal vivo Entró Leyó los diarios Contestó los mails Miró la casilla Por ahí tampoco fue Si a las 8 de la noche Sabíamos todo Estaba muerto Y fue personalmente Hasta eso también se sabe Muchísimas gracias Claudio Gracias Olga Mauricio te invito a quedarte Si continúas con nosotros En el tema que viene Que nada que ver con esto Nos pasamos A la polémica En la separación Ya podríamos llamarlo De esa manera Entre Jimena Varón Y Daniel Osvaldo Aparentemente Hay una posible denuncia Por violencia Maltrato De parte de Jimena Contra Daniel Osvaldo Vamos al informe Dale La pareja de Jimena Varón Y Daniel Osvaldo Llegó a su fin De la peor manera posible Lo que empezaron Siendo rumores De la prensa rosa Y corrillos faranduleros Finalmente Se convirtió En una triste realidad La actriz Y el futbolista Llegaron a un punto De no retorno En su relación En medio de Supuestas infidelidades Crisis de celos Y también acoso Y ahora Fuertes acusaciones Por ofensas E insultos En el día de ayer Jimena Varón Acompañada por un abogado Su hermana Y su mamá Se presentó Para denunciar A Daniel Osvaldo Por maltratos Y acoso telefónico Entre tanto Advertidos De la intención De Jimena Varón Daniel Osvaldo Envió a sus abogados Para negociar Entre las partes Aparentemente Ambos letrados Llegaron a un acuerdo Privado Para aplazar La denuncia Que se concretaría En el día de hoy Con ironía Y cinismo En medio del grave Momento Que está viviendo Jimena Varón Retuiteó Una foto De Daniel Osvaldo Posando con un cartel De numeral Ni una menos La consigna elegida Para la marcha Antifemicidios Del próximo 3 de junio De acuerdo A los trascendidos Del entorno De la pareja El futbolista Sería un enfermo De los celos Y sería El típico machista Que se considera Con derecho A tener cuantas Relaciones Extramatrimoniales Quiera Pero se vuelve loco Si su mujer Intenta pagarle Con la misma moneda Aparentemente Daniel Osvaldo Tendría fuertes sospechas De que la actriz Estaría iniciando Un amorío Junto a un músico De la banda de rock Que presentó Hace pocos días Lejos ya De su familia Daniel Osvaldo Estaría viviendo En una propiedad Que le habría prestado Su amigo y compañero De plantel Fernando Gago Donde haría Sus promocionados Encuentros sexuales Al futbolista Que se está despidiendo De Boca Juniors Con más pena Que Gloria Ya lo vinculan En compañía De otra mujer Se trataría De Milita Bora Una artista Fan rock De la escena Under local Así lo afirma La cuenta de Twitter Antibotineras Osvaldo se abría Estamos chequeando Tatuado el nombre Milita Ella El nombre Dani Justamente Daniel Osvaldo Y Jimena Varón Se dejaron de seguir A través de Twitter La actriz Que siempre posteaba Fotos de su pareja Y su hijo En las últimas semanas Solo se enfocó En promocionar Su carrera profesional Y su nuevo desafío Artístico La música ¿Por qué Jimena Varón Quiere denunciar A Daniel Osvaldo Por maltratos Y acoso? El futbolista ¿Es un hombre Violento? Terrible todo esto ¿Qué me contás? No me sorprende Para nada Porque él tenía Antecedentes Con sus otras dos mujeres Habían denunciado Exactamente Lo mismo Que había abandonado A los hijos Que había cierto Maltrato De hecho Una de sus ex mujeres Nina Salió hace poco A ratificar sus denuncias También Con algo que le pasa Ahora a Jimena Varón Que es no tener Donde vivir Con su hijo Exactamente La misma situación Así que el que lo hizo Dos veces Era obvio Que esto iba a terminar De la misma manera Por más que Jimena Lo defendía Estaban en crisis Ella defendió Una de las mujeres Puso la cara Aún cuando todos Cuando fue el tema De la fiesta de Boca Que todos dudaban Ella enseguida salió Inclusive lo apoyó Fue a la cancha Y todo evidentemente Y va más allá De las infidelidades Y de todo eso Ella lo que dice Varón Ahora Es que fue hostigada Y humillada Por él Con varios insultos A su teléfono Con groserías Que le manda Y lo tuvo que bloquear Y piensan En ponerle una restricción Para que él no se pueda Acercar A Jimena Ahora Quería hablar Un poquito Con Mauricio Cómo se lleva a cabo Una denuncia De estas características Ella aparentemente Se presenta en el día de ayer Junto a su abogado En la oficina De la oficina De violencia doméstica Ahí en la Corte Suprema Y también estaba el abogado Se presenta un tiempo después El abogado De Daniel Osvaldo Y aparentemente Consensúan entre los abogados No radicar la denuncia Y esperar al día de hoy Aparentemente Lo que hay Vos en la oficina De violencia doméstica Puedes ir Las 24 horas Los 7 días de la semana Y siempre hay Personal disponible Para hacer la denuncia En más Hay mucha gente Que elige el fin de semana Porque es cuando Menos gente hay Y más fácil Puede hacer el trámite Siempre hay mucha gente Pero lo que quiero decir No es a las 4 de la mañana Que a las 12 de la mañana Del lunes Entonces necesitan En el caso de Jimena Aparentemente Ya tiene al bebé Porque Osvaldo No ve al bebé Desde que se fue Morrison Desde el 18 de mayo Entonces Aparentemente Si hubo alguna negociación Del último momento Que detuvo esa denuncia Que Jimena Maroni Iba a hacer Pero fue telefónica Mauricio Porque en ese lugar Digamos No se hacen mediaciones Es un lugar No, no Personalmente Se encontraron los abogados Ah, se encontraron Claro Pero no es un lugar Donde se cite abogados No, no, no Se encontraron Para frenar El abogado de él Le dijo a ella Le pidió de esperar Ah, bien Le pidió de esperar A saber por qué Digamos Cuál sería La razón es que Una vez que uno hace esto Es automático Esto es bueno además Que la gente lo sepa Porque una vez que vos Hacés la denuncia La restricción En cuanto se le da Esta versión al juicio civil No hay vuelta atrás Sale inmediatamente Y por 90 días No se puede ver Hay restricción Cuando le ponen freno A la denuncia Están negociando No, bueno No es que haya negociado Porque si la violencia existió Las mujeres se resisten A hacer esta denuncia Porque es algo muy doloroso Primero porque Durante 90 días El padre ya no puede ver al chico Si bien lo puede levantar Entra un proceso Eso que incluye No es que uno Va a hacer la denuncia Y se terminó Porque si no Cualquier herida Se enoja con el marido Se enoja con la mujer Te hacen por lo menos 5 exámenes psicológicos Claro Es decir Es una entrevista Que dura entre 3 y 4 horas Para terminarla Perdóname que te interrumpa Mauricio Pero tengo en comunicación Telefónica al abogado De Jimena Eduardo El doctor Eduardo Sande Que nos va a poder contar En primera persona Que fue lo que ocurrió ayer Hola doctor Muchas gracias por atendernos Al contrario Mariana ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien Muy bien En realidad estaba escuchando Tanto al doctor D'Alessandro Como a ustedes Y no hubo ninguna negociación No nos cruzamos Con el abogado Del señor Osvaldo En ningún momento Nosotros nos reunimos Con Jimena Que vino acompañada De su mamá De su hermana Y Morrison Estuvimos charlando Nos acercamos Hasta la oficina de violencia La anoté a ella Con ciertas dudas O sea estaba como muy No estaba con la total convicción De llevar esto adelante Porque pretendía Preservar a toda costa Tanto la intimidad De su familia Como no tildar De violento a alguien Porque es un mote Que una vez que te lo ponen Sacártelo Es muy difícil Y ella lo que me decía Es no quiero que Mi hijo Morrison Mañana vea un archivo En el cual su padre Estilaba de violencia De violento por la mamá Pero me imagino Que algo la llevó a Jimena A presentarse en esa oficina No, sí, evidentemente Hubo desde que El señor Osvaldo Se fue de la casa Hubo una serie de mensajes Primero por Whatsapp Y luego por mensajes de texto Este, fundamentalmente Del día domingo Que la llevó a Jimena A estar más preocupada Que antes ¿Qué decían esos mensajes, doctor? Para encender Una alerta tan importante Como para... El de ayer Particularmente Era que iba a ir a la casa A hacerle un lío tremendo Con otras palabras Te hubiera sido Un escándalo terrible Decime ¿Quién te sacó esa foto? ¿Con quién estás? ¿Él está celoso? Digamos Tiene que ver con los celos Los mensajes de Daniel Osvaldo Tienen que ver con los celos Siempre, a ver Él le endilga a Jimena Varón Una supuesta traición Que es lo que lo lleva a él A abandonar la convivencia No es que él dice Yo quiero ir a hacer mi vida Y por eso me voy Yo me voy porque tu traición Me obliga a eso Pero de verdad Por lo que yo vi Por lo que hablé con Jimena No existe ninguna posibilidad De que esto sea así Ella, ahora como ustedes Escuché en el informe Que pasaron al aire Él se ha perseguido Con que ella tiene una relación Con uno de los músicos De la banda Y ella le aclaró expresamente Que la noche que ella hizo el recital Ese músico estaba con su novia Que había venido de Nueva York Para verlo O sea Yo no lo conozco a Jimena Osvaldo No soy quien No me interesa abrir Un juicio de valor sobre él Pero evidentemente Hay un tema de celotipia Es lo que me cuenta mi clienta Que lo nubla Lo obnubila Y lo único que hace Es agredirla Y no escucha razones Ella dice No Busquemos una alternativa Para que lo veas a Morrison Fijate Va a ver cuándo lo querés Y dice Lo voy a ver cuando yo quiera Lo voy a devolver cuando yo quiera No te voy a decir dónde vivo O sea Hay una serie de pautas Cuando una mamá Deja un bebé de un año y dos meses Con el papá Que tiene que cumplirse O sea Si ella ni siquiera sabe Dónde vive el señor Osvaldo Porque no lo podemos averiguar Y él no nos provee la dirección Tampoco tiene mucho sentido Que yo avance Con algún tipo de pauta De razonabilidad en esto Porque todo lo que significa Preservarlo al chico Es únicamente Jimena La que se está ocupando de eso Él es el que se fue No solo no lo visitó Sino que no hizo ningún tipo de aporte Y la que está pagando Todos los gastos Y todas las cuentas Que implica La chica que cuida a Morrison Los servicios El jardín de Morrison es Jimena Pero doctor Hay algo que hay un tiempo Que no me está cerrando El recital fue hace muy pocas horas Y este muchacho Daniel Osvaldo Desde el 18 de mayo Según tengo entendido No está en la casa ¿Con qué excusa? Él se borra de la casa No aparece más Le quita el dinero De las billeteras a Jimena Y recién ahora Digamos Empieza con mensajes amenazantes ¿Hubo otro hecho? No, empezaron ahora los mensajes Discúlpeme que lo interrumpa Cuando él se va Se lleva el dinero Con la excusa de Me defraudaste Me traicionaste Eso es la peor En términos mucho menos elegantes Que lo que yo estoy reproduciendo Se va Cuando ante cualquier tipo De sugerencia de Jimena De hablar sobre Morrison Y ver de ponerle Yo toda la semana pasada Estuve en conversaciones Con allegados al señor Osvaldo Para intentar hacer un acuerdo Tanto de alimentos Como de visitas Para encauzar esto Por una vía Absolutamente razonable El problema es que El 30 de junio A ella se le vence El contrato de la casa En la cual están viviendo O estaban viviendo Quedó ella con Morrison La tiene que desocupar El auto que ella tiene Es un auto prestado O sea De verdad Está en una situación De mucha incertidumbre A ver cómo va a quedar Además estaba el tema De que Osvaldo Hoy supuestamente De haber seguido las cosas Su curso natural Viajaba a Italia Por 17 días No se sabe Dónde va a estar Dónde va a trabajar Realmente ella está Muy angustiada por esto Qué locura Porque bueno Todo indicaba al principio Que la crisis venía Más que nada Porque él no se portaba bien En la pareja Ahora este hombre Que supuestamente no se portaba bien Además es un celoso Claro, ¿no? Lo que pasa es que Yo lo que le quería preguntar al doctor Si el doctor cree que es Por los celos de él O si Porque esto coincide también Con una supuesta relación Que él tendría Con otra mujer Entonces Pareciera como que Quiere salpicarla a Jimena Para limpiar un poquito su culpa ¿Usted cree que esto puede ser así? ¿Sabe cuál es el problema? Yo no puedo detenerme en las causas Porque no viví con ellos Yo lo que puedo trabajar Es sobre las consecuencias Es decir Acá hay causas Que escapan a mi conocimiento Porque hace la intimidad A la pareja Y sería muy arriesgado En mi parte De decir esto pasó así O pasó así Yo lo que sí sé Es que hablando con Jimena Es una persona Absolutamente respetuosa De la figura de Osvaldo En ningún momento Los whatsapps que ella me envió Y que tengo en mi poder Las capturas que ella hizo Lo único que se preocupa Es ver de qué manera Él puede suavizar El carácter de Osvaldo Y él le contesta En términos realmente agresivos Y en términos muy ordinarios Y de mucha agresión Doctor, entre esos términos Hoy Jimena tuiteó Y puso gatito barato Eso es en referencia a él ¿Él le decía esas cosas? En alguno de los que yo vi Si se refiere a ella Como que a él Le habían dicho Que ella era un gato Y a pesar de eso Él se enamoró de ella Denigrándola de esta manera Y por qué su clienta Tuiteó también una foto De Osvaldo Con la leyenda Ni una menos Que es la marcha Que se hace este miércoles Contra la violencia Porque creo yo Creo que a ella Le afectó un poco esta actitud Permítame calificarla hipócrita Porque de alguna manera Alguien que está Contra la violencia de género Pero está denigrando Permanentemente A una señora Con la cual tiene un bebé De un año y dos meses Y que estuvo tres años Con él en el exterior Mucho de defensa Del género Tampoco ostenta En sus conductas Es decir Hay como un doble estándar Claro Porque cuando ahí Uno ve ese tweet Que pone Jimena Barón Lo primero que uno piensa Discúlpeme Es que él fue violento con ella Y usted lo desmiente No, yo lo que estoy diciendo Es que la violencia de género No es física A ver Es psicológica Hay violencia de género Que puede ser mediática En la ley 26485 Hay violencia hasta ginecológica O sea, lo que pasa Es que cuando uno asocia La violencia de género Con la violencia física Incurre en una reducción Del término violencia Acá hay dos Hay una psicológica Y una económica Porque quedó desamparada Jimena ¿No es así? Seguramente Coincido con usted Es que hay violencia económica Pero también una violencia moral Absoluta Porque imagínese Que para una señora Que hoy tenía que ir a grabar Su primera participación En el ciclo Esperanza mía Tener que ir con su hijo Porque no tenía Ni siquiera la tranquilidad Por dejarlo en su casa Presumiendo que el padre Podía ir y llevárselo Genera un estado de incertidumbre Que en lugar de disfrutar De lo que le está pasando Hecha profesionalmente La puede un lugar Para hacer violencia económica Y psicológica ¿Por qué evita la denuncia Jimena? ¿Por el qué dirán? ¿Por los archivos? En realidad no Por el que dirán no Lo que se hizo fue Yo ayer a la noche Hablé con el representante Del señor Osvaldo Que es una persona Muy razonable Y muy Muy Y lo que le planteé Fue hacer un último intento Que él hoy hablara Con Osvaldo Como para ver Si esto se podía Reencauzar Sin necesidad De hacer este tipo De denuncia Porque tal y como decía El doctor D'Alessandro Una vez que uno Institucionaliza El tema de la violencia No lo puede echar atrás Sí, pero una vez que uno Tata con una persona violenta La persona violenta Es violenta No es que debe recausar algo Si él se relaciona con ella De esa manera O sea, tiene que nacer de nuevo Para... Y hay algo grave Al igual creo que no debe ser Algo nuevo No debe haber Sí, pero hay algo grave Que Jimena se haya acercado A la oficina Sin radicar la denuncia Muchas veces Lo han dicho especialistas No yo Que se envalentonan doblemente En el enojo Aquellos hombres violentos Digo, ir hasta la puerta Y que ustedes desaconsejen La radicación de la... En un hombre violento Me parece que es un mal consejo Pero le puedo agregar un dato Porque hay algo Que ustedes conocen Y sería importante también Que lo conozcan Eran las cinco y media de la tarde Cuando nosotros Después de golpear 20 minutos Y tocar el timbre Apareció una sargento Y nos dijo ¿Qué viene a hacer? Una denuncia de violencia familiar Es en Capital Federal Le dije La señora vive en provincia Pero trabaja en Capital Y el señor tiene su domicilio Presuntamente en Capital Ah, no Dice Pero el juez de acá Es únicamente Si la señora vive en Capital Le dije Mire, no es tan así Pero me dice Bueno, van a tener que esperar Como mínimo Hasta las siete y media Que venga el próximo equipo Porque este ya está ocupado Y cada denuncia Tarda dos horas y media Y hay dos personas más antes O sea, cálculele Siete horas y media Eso es verdad Pero también es verdad Desde que Elena Highton De Nolasco Creó esta dependencia Es exponencial El crecimiento que hay Y realmente los equipos No dan a Están desbordados Están desbordados Pero a lo que le queda Bueno, pero entonces Usted no hizo Doctor Lo hablamos con Jimena Y me dijo Mira, estoy con Morrison En el auto Tengo un bebé conmigo Mañana, o sea Veamos cómo evoluciona esto La posibilidad De hacer la denuncia Hoy, mañana o pasado Siempre está Incluso está el tema De dónde se hace la denuncia Porque si el juez de acá De acá me refiero A Capital Federal Se declara incompetente Tiene que ir a San Isidro A Comisaría de la Mujer Entonces No sabemos dónde vive Osvaldo Supongamos que yo logro Un orden de restricción ¿Dónde se la notifico? En Boca Porque Osvaldo No nos dice dónde vive No, la dirección de ella Discúlpeme, doctor Es para que no se acerque Al domicilio de ella No, pero para notificar a él ¿Cómo le voy a notificar A aquel que no tiene que acercarse Si no tengo el domicilio? Lo primero que tengo que tener Es aquel domicilio Donde yo debo hacerle saber Al que está denunciado Cuáles son las medidas Que decretó el juez Y comunicarse la boca No sería correspondiente Sí, eventualmente Uno puede hacer eso Bueno, doctor Pero usted puede hacer La denuncia igual Aunque no tenga el domicilio Y que la justicia Totalmente Pero por eso le estoy refiriendo Si usted lo que va a decirme Es que ayer se pudo haber Hecho la denuncia Seguramente Tenemos que haber esperado Siete horas Siete horas y media Para poder Para que nos tomaran la denuncia De las cinco de la tarde Hasta la una de la mañana Ella estaba en el auto Con su hijo Morrison Su hermana Y su mamá Y realmente nos pareció prudente Esperar unas horas Para ver Cómo evolucionaba esto Para ver si realmente Un poco estaba convencida Obviamente Porque si hubiera estado Totalmente convencida De hacerla Se hubiera quedado Honestamente La vi La vi muy angustiada Con una Ahora, le hago una pregunta Doctor ¿Es verdad que Daniel Osvaldo Le sacó todo De la casa? ¿Que le vació la casa? ¿Le vació la casa En relación a los muebles? No, lo que hizo fue llevarse Las reservas Que según me refiero Ella tenía Tenía dos billeteras Según me contó ella Una que tenía Las reservas de Italia Y otra que eran Las reservas de Inglaterra Que ella era la que se encargaba Porque aparentemente El señor Osvaldo Era bastante desorganizado Con el dinero Hizo este acopio Del dinero Durante todo este tiempo Lo tenía en la casa Y él antes de irse Incluso le llevó Hasta unos auriculares Que ella usaba Para correr Porque a él le provocaba Celos Que ella corriera Con unas calzas O sea Hay algo Que tiene que ver Con la pareja En la cual yo no puedo opinar Porque me excede Pero esto es lo que me cuenta ella Entonces Él sí la dejó sin dinero Ella se está manejando ahora Con los pocos ahorros Que tiene Y con lo que está generando Con su trabajo Empezó a trabajar Esto indudablemente Ha generado una crisis En la pareja Porque todo andaba bien Mientras ella era una señora Que vivía para él En el exterior Sin nadie con quien relacionarse Porque también estaban solos Una vez que llegan a la Argentina Y ella comienza a recuperar Un poco la vida Que llevaba antes Esto de haber despertado Los celos en él Quizás Usted lo que está refiriendo Es una lucha de egos Y puede ser No, no, no No, no Me parece más Machismo Sí, sí Exacto Doctor Usted está diciendo Que prácticamente No se hizo la denuncia Casi por un tema burocrático Que si lo hubieran dejado entrar Quizá lo hubiera hecho No, a ver Pero espérenme Permítame Sí De alguna manera también Digamos El ofuscamiento de Osvaldo Con este tema Si es porque se concreta O no la denuncia Por escrito Digamos Que se haga pública Que estuvo a punto de hacerla Más o menos lo mismo Le puedo agregar algo ¿Qué buscaba usted Con que si se concretaba La denuncia ¿Qué es lo que pedía? ¿La restricción? O que empiecen Hay diversas medidas Que se piden Primero es la atribución Del hogar conyugal Le quiero aclarar algo Lo que consensuamos Con Jimena Era que atento A la demora que había Yo iba a hacer la denuncia Por escrito Y la iba a sortear Hoy lunes por cámara Es decir Que en lugar de quedar A la espera De que me tomara la denuncia El equipo interdisciplinario Le iba a hacer por cámara civil Y iba a ir directamente Un juzgado Pero eso Así como tiene Algunas ventajas Tiene algunas desventajas Que es que no está El informe de riesgo Es muy técnico ¿Qué dijo el abogado Dele en relación Al dinero A la cuota alimentaria Porque indudablemente Digamos el bebé Necesita cosas hoy No dentro de un mes Nosotros hicimos Yo envié el día jueves Un proyecto de acuerdo Con cierta celeridad Porque él se iba hoy A Italia Y si no lo firmaba antes No había forma De cumplirlo Sé que a él Le habían sugerido Que el sábado Le iban a tomar la firma En el hotel Donde se concentraba boca Para que le diera poder A una abogada O abogado Que yo no conozco Y con quien nunca hablé No sé quién es Pero él no lo hizo Y terminó no viajando O sea En la parte alimentaria Él no hace aportes Y tendré que promover Una medida cautelar De alimentos provisuales ¿Pero manifestó una voluntad Del abogado de él De querer ponerse a tono Con este requerimiento O van a ir Con el abogado De parte del sueldo de él? No lo sé Porque no hablé con el abogado O sea Con quien yo hablé Fue con el representante Ahora doctor Le pregunto una cosa Más básica Que esto Todo lo que está contando Es lo que pasa siempre En estos casos Pero quería hacerle Referencia a otra cosa ¿Esta es la primera vez Que pasa una situación así Con Osvaldo O había algún antecedente? ¿Con Jimena Varón? Sí Fue en estos últimos días ¿O ya Jimena había vivido Una situación similar Y por eso ahora Sí quiere denunciarlo? No Previo a esta A esta separación De hecho la verdad Yo lo desconozco Porque no me comentó ella Si antes de esto La pareja tuvo o no Situaciones de violencia Están en Europa La verdad le mentiría Porque ella no me lo comentó Yo estoy trabajando Sobre el hoy ¿Y cuánta plata se llevó él En las dos billeteras? No lo sé Me mentiría La verdad que no lo sé Ella me dijo Que se llevó la billetera ¿Cuánto había en cada billetera O cuánto era el total? No lo sé ¿Y va a ser una denuncia ¿Tenemos unas imágenes Perdón que vamos a pasar De paño quiero avisar Son las imágenes De Jimena entrando hoy A Polca Lo que me gustaría Recién el doctor Ella empezó hoy A trabajar en Polca En Esperanza Mía Era su primer día de trabajo Fue con Morrison Porque temía dejarlo Por miedo Que se lo llevara El papá Que pasara Sí, o que pase algo Mientras ella no estaba Así que así Ahí la estamos viendo A Jimena entrando Con el nene ¿No? Qué situación No tener que ir a trabajar ¿No? Y estando todo tan fresco Tan herida Tan... Seguramente habrá Acompañado de su mamá Supongo Estaba con una amiga O la hermana No supieron decirnos bien Pero es una persona joven Doctor, ¿Usted sabe Si también se llevó Las tarjetas de crédito Digamos como para que Jimena Pueda en estos días Hacer la compra de alimentos Y pagar lo que necesita? Está adquiriendo todo y cubriendo Está adquiriendo todo y cubriendo Todas necesidades del hijo Con dinero de ella Con sus ahorros Ella no tiene tarjeta de crédito No tiene nada Doctor Sande Sí Doctor D'Alessandro Sí, D'Alessandro ¿Cómo está usted? Muy bien Usted además de ser Yo creo que es Uno de los dos o tres mejores Civilistas que hay En el tema familia Además de eso Soy amigo suyo Y por eso lo dije No, no es verdad Vos sabés que Yo he estado en contra De Sande En decenas de casos Y me ganó Y me ganó Eso también es cierto Siempre le gana, doctor No, no es verdad Y es un excelente profesional Y digo Ese grande D'Alessandro Es una decisión bien difícil La que te tocó a vos ayer De llevar a la persona Y es muy común Que las personas Avancen Y después retrocedan Y muchas veces El abogado Está también parar A tiempo Para no generar Una consecuencia Que después quizás Se repercute en los menores Vos sabés que uno en esto Lo que trata es de acompañar Y de proyectar Yo no puedo tomar decisiones Yo no puedo decirle a la persona Tiene que hacer esto Usted puede hacer esto Y va a pasar esto Es verdad, doctor Sin embargo hoy Doctor Sandy Y doctor D'Alessandro En la provincia de La Pampa Una mujer que fue Perseguida con un cuchillo Por su pareja Hace un mes Radicó la denuncia Y sin embargo Ahora está Debatiéndose entre la vida y la muerte Hay que erradicar la denuncia Si no parece que queda en la nada Lo que pasa es que Lamentablemente Los jueces pueden intervenir Hasta un punto Yo ordeno Yo como juez Ordeno una exclusión Y una previsión De acceso al perímetro Pero acá no es que El señor Tiene una pulsera electrónica Que se activa Si se acerca A menos de 300 metros Esto La señora Lo único que tiene Y esto es concreto Es un oficio Que para el caso Que el señor se acerque Ya va a la comisaría Y pide ayuda Pero en el mientras tanto ¿Qué pasa? Ahora doctor Me gustaría hacer una diferenciación ¿No? Porque Bueno la violencia es violencia De cualquiera De su forma Sigue siendo violencia Pero en este caso No había ejercido Violencia física No en absoluto Y había ejercido Un tipo de amenaza Contra Jimena Que ella pudiera Darle la sensación De que peligraba Su integridad física Su integridad física Exacto No Ella lo que recibió Del señor Osvaldo Son insultos Denigraciones Y descalificaciones Muy 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 bajas Y la pone En un lugar De mucho temor Porque él la llama Ella me contaba Que no la había llamado Durante 10 días Y el día que ella Tenía que debutar Con la banda de rock Que fue el jueves pasado Ese día la llamó 15 veces Como para ponerle Un estado de ansiedad Y de angustia Que no le permitiera Disfrutar o desarrollar Bien su actividad Y respecto A lo de hoy Que ella Él sabía Que ella había empezado A grabar Tuvo la intención De decirle Mirá que voy a ir a tu casa A hacer tu lío Para que ella Dudara en irse O en quedarse ¿Me entiendes? El psicópata Es una forma Creo yo De seguir ejerciendo El control De la persona Desde afuera Es una forma De controlar Pero es mi apreciación Yo con esto Entiéndame Que no hablo De un juicio de valor Yo al señor Osvaldo No lo conozco Y simplemente Estoy tratando De reflejar Lo que me cuenta Mi cliente De un lugar De la mayor objetividad Posible Pero sabiendo Que esto pasa Doctor Sander ¿Tiene prohibido Ingresar a Lord Delta Al complejo? No No Porque todavía Nos hizo una restricción Y lo que dice Cualquier guardia De cualquier barrio Si él es residente Locatario Propietario Lo que fuera Yo no le puedo Prohibir el acceso Por más que la señora Diga Él no puede entrar El señor va y entra Pero con la denuncia Que usted radicó También le tiene Que permitir el acceso No, no, no Esto es para el caso Que obre Es al revés Yo le hago A la inversa Usted Le impide el acceso A un señor Que se fue de su casa Y le cambia la cerradura Esto lo sabe bien El doctor Alessandro Que es un eximio penalista Es más probable Que incurra en usurpación El que cambia la cerradura Que en algún otro tipo De delito El que trata de ingresar O sea No es tan simple Y a veces Esto se complica Porque Realmente Con estos personajes Notorios Tienen hasta cierto Grado de impunidad Un gran diálogo Para Daniel Osvaldo Y le va a decir No pase En este tiempo sigue Me parece que Están cambiando Los paradigmas De los tiempos Ojalá Y en esta semana De absoluta sensibilidad Me parece que Primero hay que reafirmar Estas nuevas verdades Y luego también Hay que perseguir A derecho De estas cosas Si uno relativiza todo Diciendo que es un jugador De boca Quien le va a mojar la oreja Obviamente va a seguir pasando Siempre lo mismo Estoy absolutamente de acuerdo Con usted Cari Lo que quería contarles Yo hablé con familiares Directos de Daniel Osvaldo Que me piden También como una defensa En nombre de Daniel Osvaldo De qué tipo Lo que más le duele Digamos A Daniel Osvaldo Es que ella haya roto El pacto A él lo que le molesta Es que ella haya hecho La banda de rock Lo que siente Es que es una mujer Que está rodeada Entre hombres Que ellos tenían Un pacto de pareja Con qué cosas Cada uno podía hacer Esto es lo que dice él Que ella lo rompió Que eso le quita tiempo Al bebé Que encima empieza a trabajar Igual eso no justifica nada Por supuesto Estoy contando La defensa De lo que dice Daniel Osvaldo Porque aún siendo verdad Vamos a ponernos en el peor Vamos a ver Que existió la traición Que ella tiene un amante Que está en la banda de rock Todo lo que dicen Igual no justifica Por supuesto Pero lo que también dicen Es que su cliente Doctor Es una traición Para la pareja Que la traiga a trabajar Cuando él ni siquiera Le da un peso Para que mantenga a su hijo Eso es lo que dice él Que los problemas Empezaron cuando vinieron A Argentina Que no es así Digamos que él también Está mal Que él siente que fracasan Que cada vez que intenta Tener una familia Que fracasa Y lo que dicen Algunos amigos de él No la familia Es que ella le da Demasiada bolilla A las amigas Que sale esta tarde Que eso le molestaba Digamos Y que ellos Se llevaban bien afuera Por eso estoy contando La versión de él No los conozco Ninguno de los dos Perdón, perdón Ellos se llevaban bien afuera Porque no tenían vida Exactamente No tenían vida social Y que acá Las cosas se complican Porque obviamente Ella tiene ganas De ver a su gente Y él también Tiene ganas De ver a la suya Acá lo dijo ella ¿Se acuerdan? Cuando estuvo acá Dijo a ver si Le empieza a salir un poco Porque yo te voy a lanzar Y parecía un chiste Y ahora Con el diario de lunes Da la sensación De que era todo lo contrario Pero a mí me cuentan Que él también Se reencontró Con sus amigos de la vida Él se fue muy joven De acá Y es un pibe de barrio Con costumbre De pibe de barrio Cuando digo costumbre De pibe de barrio Esa es la realidad Es asado con amigos Y después ir a ver Una banda de rock Es lo que se lo ha visto A menazar a una mujer No es ser un pibe de barrio Basta con esas entelequias Y basta con las historias De los futbolistas Que han dejado su vida Postergada Y entonces necesitan Recuperar de golpe El tiempo perdido Por favor Yo lo que digo Está diciendo que el hijo Que le quita tiempo al hijo Por estar en la banda Y él hace el 18 de mayo Que no le interesa A su hijo Pero la banda Tiene una preparación previa Tampoco le está dejando A resguardo dinero Para que ella Bueno, estoy enojado Con mi pareja Pero mi hijo No tiene nada que ver Él se fue y se enojó Él se fue y se llevó todo Y la dejó a ella Que su familia Se enojó Eso es lo que hace Que uno tenga Una opinión tomada Frente a esto Porque si no Bueno, es una crisis de pareja Las parejas pueden tener Sus crisis Y es más Pueden discutir fuerte Y todo Pero el hecho De que él haya tenido Determinadas actitudes Se hace pensar Que está muy despareja A la manera que ¿Me puedo agregar algo Mariana? Sí La preocupación mayor De Jimena Ante la situación Que Osvaldo Sivital Era cómo iba a ser Para él ver a Morrison Lo que ella De ninguna manera Propicia ni quiere Es que se pierda El contacto del papá Con el hijo Es decir Lo económico Es una faceta Pero él tampoco Se ofreció A decir Bueno, lo voy a buscar Voy a verlo a Morrison Lo llevo conmigo Te lo reintegro A las dos horas A las tres Y la amenaza Le dije Que no se lo va a llevar Y que no se lo va a devolver Y que difícil Se tiene que viajar también ¿No? ¿Perdón? Si él tiene que viajar ahora No, por lo que sea Hasta donde yo sé No viaja Doctor, ¿y ella? ¿Usted cree que está Un poco temerosa Teniendo en cuenta El historial que tiene Él con los demás hijos Que tampoco los ve? Porque en un momento Le tocó estar a Jimena Del lado de la vereda De tenerlo al lado A él Y las otras mujeres Reclamando por el amor Del padre A sus hijos Y ahora le toca estar En la misma vereda Que las otras dos Ex-mujeres de él Y yo estimo Que la experiencia Es algo que a uno Le puede llegar a indicar Cómo va a funcionar O cómo se va a comportar Un señor En lo sucesivo Pero todos podemos cambiar Yo entiendo Que Jimena Lo que está tomando Conciencia ahora También es que Algunas conductas de Ovaldo Que ella vio Reflejadas en otras parejas Se están dando también A la de ella A veces uno tiene La expectativa Que esa persona con uno Sea diferente Y no lo es Pero bueno Esto es algo subjetivo Yo en esto Me parecería más lógico Que le pregunten a ella Mi estimación Ella está muy triste Muy angustiada Es más Perdió muchos kilos Es decir No es que lo está pasando bien La versión de que Ella armó una banda de rock Y está rodeada de tipos Esto es una sensación De una señora Que frivoliza su trabajo Cuando ella está trabajando Y de verdad La está pasando mal Lo que ella me dijo A mí es Que ella entiende Esto que ustedes dicen Que es real Él se celó mucho O se sintió desplazado Dejó de ser El eje exclusivo De atención Del periodismo De la gente Cuando hubo un evento Y seguramente Esto también lo molestó Pero perdón doctor Si mal no recuerdo Él pasó a ser Del interés popular Periodístico Antes era De interés Del periodismo deportivo A través de Jimena Si no Daniel Osvaldo Era una figura Incipiente del fútbol Para periodistas Del círculo deportivo Él si alguna vez Fue mirado Con cierta admiración Por programas Por ejemplo Como este Programas de la tarde Para un público amplio Fue únicamente A través Y a través Del perfil Del cristal De la fama De Jimena Varonga Me parece Que está mirando raro Me parece Más allá de eso Me parece Que a él Como interpretación Psicológica Creo que lo que le molesta Es no ser el centro De la vida de ella La tenía atrapada En Europa Mientras estaban afuera Ella lo único que hacía Era cocinar Cuidar a su hijo Y mimarlo a él La traición Que le siente Es ese pacto Y cambia todo Ella lo contó acá Yo quisiera Doctor Lo interrumpo Un segundo Quiero mostrar Unas imágenes Y un extracto De cuando Jimena Estuvo acá En DDM Y que justamente Habló mucho De la pareja Y la sensación Que nos queda a todos Es que qué bien Que están Qué felices que son Pero bueno Con el diario del lunes Uno quizás puede interpretar De otra manera Sus palabras Miren Jimena Las chicas de acá Porque decís eso Y ya me preocupo Por vos Las chicas Las fanáticas Alguna salida Digo Estás preparada Para bancar Porque sabés que es Un buen mozo Tu marido Y ella Las mediáticas Sonjadas Así que En nuestra situación Es claro Es medio al revés Dani es muy Pachorro De casa Mate Asado Lanús Y yo Lo estimulo Para que salga Así puedo salir Yo también Porque si no Me mata Él no sale Yo quiero salir Quiero bailar Quiero salir con mis amigas Pero hasta que no salga Él no Pero no te preocupa Que las chicas Lo persigan Vayan a la cancha Pero no A ver En Italia No son monjas Las chicas No sos nada celosa Porque viste Que el jugador De fútbol Es realmente Como cotizado Mirá Sinceramente No soy No soy celosa No No soy celosa Y estoy 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 100% segura Que cuanto más Copada Y más libertada Una Más Y el que es celoso No le molesta Que vos no seas celosa No le agarra como nada Sí Una inseguridad No lo pueden comprender No sería la fórmula ¿No? No, no No lo puede comprender A ver Además Me parece que Jimena Pecó de soberbia Porque él había dejado A una mujer embarazada De 8 meses Para irse con ella Y tenía un caso anterior Igual Donde no se hacía cargo De ninguno De los hijos previos Y ella pensaba Que lo iba a cambiar Con esta fórmula De la libertad No sé qué Y no pasó No pasó Porque cuando la gente Se comporta mal Es raro que cambie Digamos Venía recién De dejar a su mujer Embarazada De 8 meses Para irse con Jimena Habrán enamorado No es menor que se hayan ido Cuando las parejas viajan Están tan solas Que se unen mucho Y ella pecó de soberbia También un tiempo después Cuando una de las ex Salió a contar Todo lo que le pasaba Y ella escribió Una carta en Facebook Diciendo que era una mentirosa Que esas cosas no pasaban Bueno Ahora le toca vivirlo a ella Y me imagino Que se debe de arrepentir Y dijo otra cosa también En el medio de este relato Hay una parte que no aparece Que es cuando ella habla De cómo eran sus reuniones afuera Donde de pronto Hablaba de un Daniel Osvaldo Muy machista Con un grupo Muy machista Y donde ella tenía Una fortaleza Y una identidad Bien distinta a la de él En algún momento Se iba a producir esta ruptura Porque aparentemente Eran seres muy diferentes Doctor Sander Le quiero preguntar Por la propiedad Donde está viviendo En este momento Jimena Usted dijo algo De un contrato que se vencía Es alquilada Y la habían alquilado Por temporada Por 6 meses O por el tiempo Que durara el contrato De Osvaldo en Boca Vence el 30 de junio O sea El 30 de junio Jimena, Barón y Morrison No tienen donde vivir Más allá de que se Permanezcan en esa casa Hasta tanto La desalojen Pero no me parece De ser la forma ¿Qué derechos tiene Jimena? Porque al no estar casados Digo que ella pueda reclamar ¿Qué dice la ley? A ver, acá tenemos un antes Y un después Del 3 de agosto Que es cuando retoma Después de la feria La actividad judicial Y el nuevo código Civil y comercial A las uniones convivenciales Que es lo que reemplaza Al hoy concubinato Le atribuye algún tipo De consecuencias diferentes Por ejemplo Después de dos años De convivencia Ya se puede pedir Lo que se denomina Pensión compensatoria Es el 524 Nuevo código Es decir Si usted vive Más de dos años Con un señor Y es una relación Exclusiva Permanente Notoria Puede pedir Como en este caso Podría llegar a darse No digo que vaya a ser Está basada En el desequilibrio Es decir Yo estuve viviendo Dos años O tres o cuatro Con un señor Que de repente me deja Y él es el que generaba Y el proveedor Y a quien yo seguí En su actividad Y yo me dediqué A criar a los hijos Cuando se produce La ruptura De esta unión convivencial El que se cree Con derecho Por algún desequilibrio Económico Puede llegar a pedir Una compensación económica Pero esto Va a entrar en vigencia El 3 de agosto Hoy particularmente No tiene ninguna consecuencia Pero esto se va a poder aplicar Porque prevé Un plazo de seis meses Desde que se rompió La convivencia Hasta que se pueda pedir La indemnización No sé si fui claro Eduardo Una pregunta acá Sí Mauricio Esa casa La alquila Boca Obviamente No la alquila A nivel personal Ah No la alquila Boca Locatario En A nivel Osvaldo Con domicilio en Italia El locador El locatario Si me equivoqué Perdón No, no, no Yo me equivoqué Doctor Y en este momento ¿Quiénes son las personas Que están cerca de Jimena? ¿Quiénes la contienen? La mamá La hermana Y Las amigas Dalma Yanina Maradona Creo que sí Que Dalma y Yanina Maradona Son muy amigas de ella Y creo que incluso Yanina Vive en el mismo barrio Sí, fue ella la que le consiguió la casa Digamos que la llanó el camino Puede ser La verdad usted tiene más información que yo al respecto Y también Claudia Claudia también Villafani Tiene muy buena relación ¿Ustedes saben cuánto es lo que gana Daniel Osvaldo En Boca? No, en Boca no El contrato Según me refirió La señora Barón El contrato del Southampton Es el que es importante ¿Y cuánto es la suma mensual? No lo sé con seguridad Pero creo que es un contrato De 3 millones de libras anuales Pero es un contrato por 4 años No me queda claro En esto quiero dejar absolutamente aclarado Que no Yo no lo vi Yo no lo conozco No sé si son 3 millones de libras Por los 4 años 3 millones de libras por año No lo sé O sea, 3 millones de libras Son 6 millones de dólares ¿No? Igual Usted es mucho más rápido que yo En esa conversión, doctor Doctor, y en esta medida cautelar Por alimentos que van a pedir Que va a ser provisoria ¿Cuánto le van a pedir? ¿Cuánto le van a reclamar en la justicia? A ver, en alimentos Cabe dos posibilidades Uno tiene que evaluar Tanto la posibilidad del alimentante Como la necesidad de alimentado Yo no le puedo pedir 100 mil dólares Para un chico de un año y dos meses Claro Hay que ver Si una cosa es que Él cubra gastos en especie Por ejemplo Que él se obliga Alquilar del departamento Pague la mucama Pague el jardín de morris Y ahí se pide una suma Estimativa En función de los gastos Que son alimentos puros Otra cosa es que él diga No, yo quiero pagar tanto Y con eso me desobligo Va a depender un poco también De cuál es la vocación Usted sabe que siempre es preferible Llegar a un acuerdo En un poco menos Y que el señor esté Satisfecho con aquello que pactó Pero en principio Si entre ellos no hay diálogo Es muy difícil Que se pueda llevar A un acuerdo económico Doctor, usted tiene información De que el otro matrimonio Bueno, la otra pareja Que tuvo en la Argentina Osvaldo Con la que tiene un hijo Está en una situación parecida Porque estaban informando eso Que la madre del otro hijo No tengo una información Que asiente Sé que creo que había Un tema de mediación En los tribunales de Lanús O algo así Pero honestamente En los tribunales de Lomas Por una casa en Banffier No, no lo conozco Que también se está venciendo Y también tenía el mismo conflicto Con respecto al sueldo Del jugador Porque en ese momento Él había declarado algo así Como 120 mil pesos Y eran 170 mil Eso es típico Amalia Granata Fue la primera Que desenmascaró Una enorme estrategia De todos los jugadores De fútbol Y de los clubes De justificar o blanquear Una suma mínima Del ingreso total Del jugador Pero el doctor no puede Por ejemplo Fijarse en la AFIP Que tiene declarado Y que declara él Mensualmente en la AFIP Como para hacer Un reclamo después El contrato con Boca Que debe estar registrado En AFA Y que debe fijar Una obligación Determinada En favor del jugador Lo que pasa Los jugadores de fútbol Y estoy hablando En base al tema Palermo Que manejé Enfrentándome Al doctor D'Alessandro Hay derechos económicos Y derechos federativos O sea No es tan lineal Como uno lo puede mirar De afuera Por algo está el escándalo En FIFA Y por algo está Todo este tema De los sobornos Y todo lo demás Yo honestamente Esto no lo puedo Arriesgar a una opinión No vi el contrato Osvaldo Ni con Boca Ni con Southampton Lo que hay Es un nivel de vida Importante Desde el momento Que ellos alquieren Una casa En 5.500 dólares Por mes Ahora Él no se comunica El representante Si se comunicó Con usted El abogado Es realmente un caballero Es el representante Pero no le ofreció Hasta ahora La intención Del jugador Si es volver a hablar Con Jimena Si es acercar Una suma de dinero Pero es raro Que en estas horas Además tan picantes Donde Jimena Estuvo al borde De denunciarlo No haya habido Un acercamiento O un ofrecimiento El señor de Cus Me dijo Que no había podido Hablar con Osvaldo Que probablemente Se podía llegar A reunir el día de hoy Pero se quedó ¿Por qué se quedó? Que él puso Su mejor voluntad Me dijo Lo que pasa Es que no puedo Hablar con él Porque estaba concentrado Había estado jugando En San Juan Entonces no tenía Forma de comunicarse Y no Hay teléfonos Doctor Igual siglo XXI Bueno a ver Yo estoy tratando De ser lo más objetivo Dentro de lo que es mi reel Porque es fácil De no estar Pero no es mi estilo No es muy correcto Él se quedó en Argentina Él iba a viajar hoy Y no viajó No, no, es que no lo convocó Italia No lo convocó Italia Ese es un problema Porque él está en crisis Porque en el Southampton Yo en mi inglés Es muy malo No lo quieren Y tenía como todavía Parecía que lo iba a llamar La selección italiana Porque él está nacionalizado italiano Y juega en la selección Y no le interesó La selección tampoco Y en Boca No está pasando un buen momento Es decir Que este muchacho También está en crisis En lo laboral Para Boca Es un contrato Insostenible Insostenible Sin embargo Estamos a dos días De una marcha Que se llama Ni una menos Que tiene que ver Con un tema muy concreto De la sociedad Y yo creo que empieza A cerrar Esto un poco La cuestión De Osvaldo Can Argentina O sea Yo creo que los dirigentes De Boca Sin embargo El viernes vos estuviste En la cena de Boca Claro El viernes se organizó Boca Con Luis Efe Boca Todos los años Es una cena solidaria Yo estuve en la cena Pero sé lo que pasó ¿Vos? No puedo entender Soy independiente Soy independiente Es un genio Por eso es el número uno Por eso le dijo Que no a Tinelli No se puede creer No, el viernes Hubo una cena Que se hace todos los años Donde la gente Los hinchas de Boca Compran mesas Para estar con algunos De los jugadores Y eso que se recauda Después tiene fines solidarios Y están siempre Todos los jugadores de Boca Y estaba por supuesto Daniel Osvaldo Que era un poco Como la atracción Porque era como Una rara avis Como una despedida En el medio Sí, pero además En el medio De los jugadores Viste que en general En ese contexto Es raro ver a los jugadores Porque están todos de traje Como más tímidos Porque hay un montón de gente No es el contexto Y Osvaldo Se paboneaba por todo el lugar Que parecía Claro, parecía No usaba el uniforme De los demás abogados Tenía Tenía un traje celeste Tenía así Estaba con un saco Y un traje Obviamente mucho más moderno Y de otro estilo Que el resto de los jugadores Anteojos redondos Como los que yo usaba Me parece que le copia Los anteojos a usted ¿Listo cuándo fue? El viernes a la noche Por supuesto, estaba solo De todas maneras Todos los jugadores estaban solo Pero estaban en Buenos Aires No estaban en San Juan Digo, para comunicarse Sí, sí, estaban en Buenos Aires Con Jimena Lo que pasa es que hay rumores Muy fuertes De él con esta cantante Milita Milita Bora Sí, una chica nueva Acá para mí Milita Bora Lo que pasa es que Él estuvo el último mes En los boliches De recorrida O sea, es obvio Que se va a relacionar Con gente nueva Pero que viene el palo del rock Él se da por separado Es curioso Porque lo de ella Viene al lado del rock Y lo de él a mí me dicen Que viene el palo del rock también No viene tanto de boliche De presencia No se juntan a hablar de rock No, no, no Sino de sala de ensayo Y gente en común De bandas de rock Inclusive A mí me cuentan Si quieren Chequenlo Que quién los presentó ¿A quiénes? A Osvaldo Y a la chica A la chica Esta milita Es uno de los mejores conductores De la televisión argentina Oh Muy amplio Lo suyo Demasiado Mariana El dato que yo tenía Quedó abajo Como me pasó Para arriba Ya está Que también es músico No, no Yo empecé El himno X Es una manía que tengo en la vida Tineri no puede ser No, no, no Porque es amigo de Jimena Hijo músico Petinato 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 Chicheje Contesta Petinato Uno de los principales conductores No, hijo músico Músico Uno de los mejores Conductor músico Ah, y dijo conductor músico Ah, la parte de músico No lo había entendido No, yo tampoco No, yo no sé No, no sé Que puede ser Muchos conductores Músicos no hay ¿Me dejás que te agreguen Otro dato? Yo estaba mirando La foto de ella con la banda Petinato que deje correr Una mujer a otro Es raro Es raro Conociendo la Peti Es raro que él presente a otro Pero bueno Al margen de eso Estaba viendo la foto de ella Ella Está con una banda Que es la banda estable El Zorrito Quintiero De hace años Sí Hace 15 años Que toca con esos muchachos Digo, no es que se arme una banda Para la ocasión Pero el Zorrito cuando le viene Le viene un artista Ben Raffolder O quien sea Toca con esos músicos Que son como músicos Estables en los restaurantes de él ¿Qué quieren decir? Dos cosas, Mariana No Aportando el dato De lo que dijo Martín Después tenemos un informe Perdón De la supuesta novia De Daniel Osvaldo Esta chica milita Que ahora aparentemente Todo el mundo la conoce Pero es un nombre Que recién empieza a sonar Aunque reconozco Que es una chica Con mucha personalidad Por lo que sea Con personalidad Talentosa Y no tan conocida Aporto un dato A lo que dijo Martín O que sigamos sacando Conclusiones de quién es esta persona Ellos comparten el amor Por una banda Que es la 25 Tanto Milita Como Daniel Osvaldo Se habrían conocido También Yo tengo el dato Yendo a ver a la banda Y por otro lado Marina ¿Vos sabías que ellos Intercambiaron tatuajes? No, no Eso no lo creo ¿No lo crees? No te podés tatuar De jena De jena Lo que se pega Ah, de jena Puede ser vivo No, no, no Yo no digo de jena Yo lo que digo Es que fueron juntos Al tatuador No aprenden más ¿Pero cómo te vas a tatuar Lo mismo que el otro A dos días de conocerte Y la noche Mirá Mariana Es una deliria La noche ¿Ves? Mirá, mirá Está la foto A ver Ese es el hombro De ella Además ponerse cuerno negro Dejame Dani Con nombre encima Ella puso Dani Con esa especie De cabeza de toro Una especie No, es una cabeza de toro Que recuerda Parece la marca De un perfume muy conocido Y ella Bueno, si esto es real Y Jimena sabe de esto La tiene que haber Desasado Es un dolor muy grande Sí, lo raro Es que encima La chica En la cuenta de Instagram Puso Lo que viene ahora Es el amor Digo ¿Quién puso eso? La chica Milita Bora Puso Lo que viene ahora Es el amor Digo, teniendo en cuenta Si ellos están separados Que tiene como el camino Allanado, libre Y pone Y pone lo que empieza ahora Y pone lo que empieza ahora Es el amor Igual Mariana creelo Porque esa foto Fue retuiteada Por Jimena Varón Me extraño que Jimena retuiteó esa foto O sea que Jimena Ya está al tanto De esta situación Ay, te horrible También está jugando Mediáticamente Jimena Con el tema del twitter Un poquito, ¿no? Sí Un poquito Después dice que la gente Esté actuando No, pero un tipo Va a vivir a Italia O ponele TV Pero salí con tu mujer O a mi sale a ella Y no la vas a quedar Como una sonza Diciendo que ella Quiere salir Y que el marido es casero A mí me parece Que Jimena Habló de lo que le faltaba En la nota, ¿no? Me parece que habló Justamente de la falla Que estaba habiendo En la pareja Porque quiso mostrar Que todo estaba bien Le estaba poniendo garra Se notaba Y a medida que pasaba el tiempo Y se hablaba de crisis Más fuerte Se la veía a ella Defendiendo esa pareja Que se caía a pedazos Sí, es verdad Me hizo acordar mucho A la situación A lo mismo que le pasó A Wanda Nara Con Maxi López Al principio Que fueron al living De Susana Y hablaran del amor De lo bien que estaban Y a los pocos días Explotó el escándalo Y era un caso parecido Supuestamente Maxi Hacía fiestas Con mujeres Y etcétera Doctor, no lo quiero demorar No, es como si estuviera Mirando televisión Pero bueno La verdad que Nos preocupa Jimena Porque obviamente La queremos Y da la sensación De que está en un momento De mucha vulnerabilidad ¿No es cierto? Entonces La pregunta es ¿Qué pasos van a seguir ustedes? ¿Qué es lo próximo para Jimena? Empezó a trabajar Por lo menos va a tener Su propio ingreso Más allá de que No va a cobrar mañana ¿No? O sea que va a tener que No, además no creo Que con el ingreso de Jimena Se pueda sostener La estructura que había montado En función de los ingresos De Osvaldo Porque ella no tiene El nivel de ingresos Que tiene un jugador De fútbol profesional Esto es importante Lo que está diciendo ¿No? Quiere decir Que lo que ella reclamaría De alguna manera Y lo que sucede En cualquier separación Tiene que ver Con que Aquello que le tiene que dar Tiene que asegurarle Mantener el mismo nivel de vida Que llevaba Cuando estaban juntos ¿No? Teóricamente Debería ser así Pero a veces se cumple A veces no Que espere sentada Porque las otras dos Ex también Están esperando Lo mismo De hace años En Nordelta No creo que quede Doctor recién decía Que se había Que Daniel Osvaldo Se había llevado A la billetera Dos billeteras Con un montón de plata Me quedé colgada Con ese tema ¿Ella va a hacer Una denuncia por robo? No, no De ninguna manera Primero que no No habría robo Sería en todo caso Un hurto Pero además Esto No, no No está dentro De los planes de ella Si fueran cónyuges Incluso habría Una excusa absolutoria Del 185 El código penal Usted no puede denunciar Por hurto Un cónyuge Y en el caso De los concubinos Se podría asimilar No, la idea de Jimena No es hacer de esto Una lucha por los bienes Sino buscar una solución Lo más lógica Y rápida posible Si yo salí a hablar de esto Es porque realmente Jimena me pidió Que la representara Un poco En este momento Que ella estaba Trabajando Y quería tener Cierta tranquilidad En su actividad Y más que nada Para que se tenga Un panorama De los dos lados Porque si no Parecería como que El señor Osvaldo Está haciendo una vida Absolutamente soltero Y ella Está ajena a esto Y realmente Ella lo está transitando Con mucho dolor Pero Y de verdad Le quiero decir Y él también Dice la familia Doctor Le quiero decir Que mientras usted Estaba hablando La familia de Osvaldo Dicen que ellos También están dispuestos A cuidarles a Morrison Si ella quiere ir a trabajar Que también están dolidos Que están muy mal De salud Claro, bueno La familia Tiene nada que ver Seguramente Tienen ganas De verlo al nene Que también hace mucho tiempo Que ella no se comunica Con ellos Digo, como que las familias Las dos partes Están dispuestas Yo trabajo a dos familias Hace muchos años Yo soy papá separado A mí Los chicos Los iba a buscar yo Y los reintegraba yo O sea Acá hay situaciones Que tienen que ver Con el rol de papá No con el rol de familia Del papá O sea Uno Pueden colaborar Pero si no lo ve ni él ¿Cómo pretende Que lo vea la familia? Mi opinión Pero él la familia Sabe dónde vive Osvaldo Tampoco sabe La misma familia De Osvaldo Dónde vive Osvaldo Pero si yo no sé Dónde vive el papá ¿Con qué tranquilidad Le voy a decir a la señora Que le dé a un chico Cuando él dice Te lo voy a llevar Cuando me pinte O sea En rigor eso está escrito No es que Cuando ella le dice Decime a qué hora Lo vayas a buscar Y cuando lo traes Él le contesta barbaridades Y todas lo cierran Con agresiones hacia ella Entonces Si bien ella quiere Mantener una situación De respeto No le es fácil Es una respuesta violenta Yo sé que usted No conoce Las intimidades de la pareja Pero a mí lo que me sorprende Por lo que nos va relatando a usted Es que esto no puede ser Tampoco de un día Para el otro Se despertó Seguramente Usted tiene mucha más experiencia En este tipo de situaciones Porque yo escucho Cuando ya pasaron No cuando están pasando Claro Pero lamentablemente De lo que yo puedo hablar Es lo que me refirió mi cliente Porque si no sería temerario De mi parte Y no me gusta avanzar Por sobre cosas que no conozco ¿Usted le hizo alguna recomendación A ella con respecto Al tema de Twitter Y todo esto? Porque hay algunas cosas Que retuitea Que vuelven Algo privado Que usted está diciendo Que es de lo privado Pero usted parece no saberlo Pero se hace en público Antes que usted lo sepa Y es peligroso Pues yo en algunas situaciones En algunas situaciones Mientras que me estás insultando Se puede ser privado Jimena nos está hablando A todos nosotros De alguna manera Está diciendo Ojo ya no pienso Como pensaba antes Ojo ya no defiendo a este hombre Ojo ya abrí los ojos Pero en ese caso Me permite hacer una pequeña acotación Lo que quiso Jimena A través de esto Primero es que él tomara conciencia Que no es una chica Que no tiene acceso a los medios Y que no tiene la posibilidad De hacerse escuchar Y de contar Cómo es su situación actual Y segundo De alguna manera Contar la versión De qué es lo que está pasando Para que haya también Un relato objetivo De las cosas Porque si no De verdad me parece Que lo que se está buscando Es concientizar Supongamos la marcha Del 3 de junio Ni una menos Es una marcha Realmente importante Y la violencia de género Cuando ustedes hablan De la violencia de género Como diciendo algo físico Pero la violencia de género También es mediática La violencia de género También hay una situación En la cual a veces Los señores Denostan públicamente A las señoras Este no fue el caso Doctor No es que lo esté defendiendo Daniel Osvaldo Pero en este caso Él no salió Como en el caso De igual A decirle barbaridades A su expareja Bueno por ahí Ella tomó ese paso Me estaba acordando Cuando fue River Boca ¿Se acuerdan? Sí Cuando ella Tuiteó eso Como diciendo Que aplaude El plantel de Boca Que llamó la atención La crítica Siendo que Daniel Osvaldo Era uno de los que estaba aplaudiendo En el medio de la cancha Entonces Claro ahora Lo que acompañó Estando en Europa Fue a todos los partidos Sola Y cuando él tuvo acá Que acompañarla a ella Según me refiere Ella Él directamente No lo hizo Entonces Hay situaciones Que exceden La charla Que yo pueda tener Con ustedes Que realmente Es muy agradable Pero hay cosas Una desinteligencia Una desinteligencia de pareja Digo que una pareja No acompaña a la otra No acompaña hasta un cumpleaños Podría hablar De ruptura De crisis Otra cosa Es la agresión A través de los whatsapp Que usted comenta Estoy de acuerdo con usted Son cosas distintas Hay una cosa Mariana Así que me quedó Dando vueltas Y que no lo entendí bien Se habla de hostigamiento Y de humillación De parte de Osvaldo Para con Jimena Y de amenazas Esas amenazas No amenazas Yo no dije No Yo le pregunté por amenazas Y dijo que no La amenaza es ir a la casa A hacerle un escándalo Y meterse de nuevo En una casa De la cual se retiró Hace 20 días 15 días 18 días Y cuando se llevó la plata Cuando agarró toda la plata Esa que tenían ahorrada Lo hizo adelante de ella Lo hizo escondida Le dijo me estoy llevando todo O directamente Hasta donde yo sé Cuando ella volvió Le estaba armando Su última valija Se fue Y después ella empezó A ver cuáles cosas Qué cosas faltaban de la calle Y ahí no preguntó nada doctor Perdón Perdón No me quiero meter en un área Que sé que no es la suya Pero cuando una pareja Se está yendo Más allá del dinero Con su ropa Con sus cosas No preguntó Es definitivo Es para siempre ¿Qué dijo él? Esto es algo Que él no le manifestó Yo creo A ver No se olviden de algo Teóricamente Jimena Varón Una de las cuestiones Que tiene también pendientes Es que todos sus muebles Una de Morrison Están en Italia El perro está en Italia Claro Uno de los temas Que ella tiene que resolver Es que hace con todas las cosas Ella que está en Europa Porque ella se vino Con un bolsito O sea ella vino con ropa Para seis meses En algo absolutamente Transitorio Y me decía Mi perro está en Italia O sea la cuna de Morrison Morrison está durmiendo En una practicuna No sé si estoy haciendo algo Que no se debe Pero en algo Absolutamente transitorio Esta quiere ver A ver Dónde está parada Hacia dónde va La situación Que claramente Pareciera que va Hacia una ruptura definitiva Pero ella Le apostó a la pareja A la familia Y se le dio un tiempo Para que él meditara Porque es un señor Con un carácter explosivo Por lo que parece Y la banda rock Puede ser una respuesta A él Perdón Te lo digo en este sentido Si la banda rock Es una respuesta A él Te lo digo de este lado No Ella me dijo Que lo iba a hacer Dos años y medio O sea antes de irse a Europa Ella me comentó Que el día de recitar Se le acercaron Dos o tres amigos Que no había Hace rato A saludar Le dijeron Jimena Pensar que este proyecto Lo tenías antes de irte Y ella dijo Y ahí me acordé Que me había olvidado Que quería cantar No pero el de flotar No te digo yo ¿Sabés por qué? Porque acá apenas Y en Osvaldo Ya surgieron versiones La primera semana ¿Te acordás? La segunda semana Muy al toque Después se lo empezó A ver en recitales de rock ¿Sabés que resulta curioso? Que al rock Que él propone Ella le devuelve con rock Como diciendo Con rock Pero el rock se para No une Doctor Usted recién hablaba De Italia Y le quería contar Que esta noticia De la separación De ellos Momentánea O definitiva No lo sabemos Ya recorre Los diarios más importantes Del mundo En lo deportivo Y es verdad Que él la trataba De prostituta Hay un diario La Gazzetta de los Porques Muy conocido Si es verdad Y titula Ah la trataba De prostituta Los mensajes de Whatsapp No en la intimidad Eso yo no lo sé Tengo los mensajes de Whatsapp En la cual él le dice De las peores cosas Esto es terrible Que esté publicado Yo me muero Que diga una cosa así De bien Un diario de Italia Es desesperante La prensa ya lo conoce Osvaldo Dicen acá Que el zorro Pierde el pelo Pero no las maña Digo Es una nota súper fuerte Donde la verdad Osvaldo queda Muy mal Porque como él estaba casado Con una arquitecta italiana Que se llama Elena Brachini Que es a quien deja Digamos Cuando la conoce a Jimena Y no se presentó A las audiencias Claro Tiene dos nenas chiquititas Como que lo conocen Y la verdad La nota Cero de los futbolistas Me dijo Jimena Que el día de su cumpleaños Y esto no es nada Que no me se ha permitido contar La llamaron al teléfono de ella Las dos chiquitas de Italia Con la mamá atrás Para cantarle El feliz cumpleaños Y ella se emocionó Porque ella hizo Trabó una buena relación Y por lo que tengo entendido Ella también tendió A que Osvaldo La mantuviera Esta buena relación Y lo había logrado O sea Al día del cumpleaños De Jimena Varón El domingo ese Le sonó el celular Y era haciéndole Un FaceTime O un Skype Desde Italia A estas chiquitas Con una torta Y cantándole Feliz cumpleaños O sea Aquella con la familia De Italia De Osvaldo Varón Con las hijas Tenía una muy buena relación Doctora Acá me están diciendo Que Osvaldo ganaba Tiene un contrato Por 186 mil dólares Por mes Si me manda copia Se lo voy a agradecer Es un genio Colegas deportivos Y le digo ¿Por qué? Jugoso Porque ella no tiene ahora Ni para cargar las UB Entonces Estamos Bueno Estamos diciendo Que no tiene donde dejar Si vive en Norrelta Pero acaba de decir Doctor hasta el 30 de junio Que se acaba el Suar dijo Que ya le adelantó el sueldo Para resolver el problema Quete tranquilo Doctor Eduardo ¿Usted qué le ¿Cómo va a seguir esto? ¿Qué le aconsejó? ¿Va a hacer esa presentación Por escrito? Yo tengo que hablar Nuevamente con Jimena Quiero ver Primero que Hoy fue un día Absolutamente inusual En el cual El acento Estuvo puesto En lo mediático Pero tenemos que recuperar El eje Desde lo judicial Me sentaré a hablar con ella A ver cuáles son Los pasos a seguir Y definir Qué es lo que mejor Contempla el interés De Morrison Qué es lo que más Le interesa a ella Preservar al chiquito Pero bueno La decisión Yo creo que Mucho para hacer No hay Más que si no se llega Un acuerdo en alimentos Promover las acciones Que sean necesarias Y buscar la mejor Cuota posible Más allá del acuerdo Económico ¿Se puede llegar a firmar En caso de que Daniel Osvaldo Digamos recapacite Y tenga una mejor actitud ¿Se puede firmar Un documento privado Digamos de buen trato O tiene que ser un documento Con intervención del Estado? No, no, no Usted los convenios de alimentos Los puede hacer de manera privada Y después los puede homologar Pero le dije además de alimentos Hablo por el tema del trato En la primera de cambio Que ella aparece con un novio ¿Sabes dónde se va ese contrato? Claro Claro, pero hay gente Que ha fijado hasta multas Por ejemplo Moria y Carmen En algún momento Al primer insulto 50 mil pesos Hay convenios Que tienen cláusulas De confidencialidad Incluso Y hay convenios En los cuales Pero usted sabe Que en esto Yo tengo una frase Que me parece lógica Es que no hay Divorcios intelectuales O sea Yo puedo hacer con usted El mejor acuerdo Que después Como refería a alguno del panel Aparece un supuesto amante O a él le llegan con el cuesto No, hay divorcios Hay divorcios intelectuales Pero en esos divorcios Ustedes no ganan plata ¿Cómo? Hay divorcios intelectuales Y con buena onda Y con maveria psicológica No, no, pero no es por No, a ver Yo creo que sí Que hay gente Que se separa en buenos términos Pero siempre hay una etapa De dolor y de agresión Después se encausan No podemos dejar de lado Todo lo que dejó Por supuesto a conciencia Y fue una elección ¿No? Pero en algún lugar De su corazón Debe resonar esto Todo lo que dejó Jimena Para acompañarlo a él ¿No? Hizo una apuesta Hizo una apuesta Dejó su carrera En el mejor momento Estaba haciendo un papel Que la había hecho triunfar Ese año Después dejó el bailando Estaba con Tinelli También estaba yendo muy bien O sea, se fue En un momento De mucha ebullición De su carrera Y además, este año Por lo que ella me refirió Rechazó ir al bailando Precisamente para no ponerlo mal Los Baldo Porque ella entendió Que el bailando Sí hubiera sido Una exposición muy Bueno, tal vez Ahora, ahora Si está haciendo Nosotros se lo preguntamos A Jimena Si ella hubiera ido Al bailando No, pero ella en ese momento Ya dijo que quería hacer Algo de ficción Que es lo que está haciendo Ahora, vos te acordás Que en un momento Ella dijo que cuando se conocen Que tuvieron una atracción Muy fuerte Dijeron ¿Y ahora qué hacemos? Y él le dijo Me voy yo para allá Y ella dijo O sea, él tuvo la intención En su momento De abandonar todo Y venir Y ella es la que le dijo No, pará Yo hace tiempo Quiero parar Ella dijo, ella No lo iba a hacer Sabiendo que uno Le va a decir No, que Ahora, digo Jimena es una piba Yo te lo ofrecí Diana, pero Jimena Es una chica súper piona Que parecía Ultra despierta Lúcida Madura Digo, si las historias De los hombres violentos Son calcadas Sí, tal cosa El impacto inicial El que te cuidan Como una cajita De cristal Que te encierran En una cajita de cristal Y luego empiezan Las puteadas Y después el bife ¿Cómo no se puede ver Socialmente todavía? Es una cosa Que me sigue llamando La atención No para juzgar A las mujeres Que viven violencia De género Sino decirles Una vez más Que todos son iguales El príncipe azul Destiñe Doctor Sandy Una pregunta Sí ¿Me puede decir Eduardo, Mauricio? ¿Vos me conoces A su sabiduría? Si digo Eduardo No te acercamos clientes Con Sandy Y te pueden buscar Eduardo Claro, hay muchos Eduardo Eduardo, la pregunta ¿Se puede plantear algo Como una restricción A la salida Hasta tanto el acuerdo De alguna cuestión Alimentaria? ¿Ustedes analizan Alguna cuestión Que tenga que ver Con incumplimiento De los deberes Hoy por hoy No existe ninguna Deuda de Osvaldo En el concepto alimentario Porque no hay Ninguna acción Instaurada O sea Se trabajaba En función De un acuerdo De existir Alguna deuda alimentaria La restricción Que va al exterior Porque acá Tiene que pautarse Cuántos pasajes Va a pagar Él por año Para que viaje El menor Con la madre Porque sabe Lo que fue Con los otros hijos También Es doloroso Por un lado Que puede mantener Su vínculo Con su papá Que seguramente Es una preocupación Que debe tener Y por otro lado Cómo implementar esto Con una persona Con la que no podés Tener un diálogo Porque es más fácil Si se pudiera hablar Pero Yo lo que le puedo decir Es que el representante De él Me pareció Una persona excelente Con muy buen trato Y que Jimena También lo valora mucho Como alguien Que puede llegar A aportarle cordura A Daniel Osvaldo En este tipo De situaciones Pero todo va a depender Con quién A quién él escuche Y cómo maneje Esta situación De parte nuestra Está la vocación De buscarle una solución Que garantice El cumplimiento De los acuerdos Que se hagan Y que también propenda Que la familia Si bien uno puede No funcionar más Como pareja Tiene que leer Que tiene que funcionar Como familia No puede descartar Un hijo Como quien descarta Un táper Esto no funciona Ojalá sea que él Está cegado Por estos celos Que lo han invadido Y de golpe Empiece a ver Con otros ojos Esta situación Y entre en razón Y pueda separarse Si se va a separar De Jimena De una manera Más civilizada Sin duda Ojalá Ojalá Bueno, muchas gracias Doctor Sander Gracias a ustedes Un cariño Hasta luego Bueno, enseguida Continuamos con el doctor Mauricio D'Alessandro No se mueve de la silla Se queda ahí Tiene el desafío Simons Para comprobar el confort La resistencia Y el descanso Sin interrupciones De los colchones Beautyrest Un avión aterriza Sobre una base De resorte Simons Y los bolos de bowling Ni se mueven A la hora de elegir A la hora de elegir tu colchón Elegís Simons Y deja volar tus sueños Mira Muchas gracias Muchas gracias Simons Muy cómodo Qué bueno que es dormir En un buen colchón Qué lindo Levantás y descansado Es así Es verdad Es verdad Es verdad Sí, sí Me ha pasado Por eso Bien, bien Le dio sueño Un poquito de sueño Bueno ¿Quién es la supuesta Nueva novia de Daniel Osvaldo? Lo vas a conocer Después de la pausa Milita Bora Es su nombre Una chica muy excéntrica Artista Es artista Es artista Es cantante Muy joven Pero con una vida Digamos De rock La vida que no le gusta La del rock Mucho que contar Después de la pausa Te contamos Dale Aquí estamos de regreso Seguimos con el doctor Mauricio de Alessandro Y estamos con el tema De Ximena Varón Y el escándalo Con Daniel Osvaldo Ya no vamos a hablar De separación Sino de escándalo Porque realmente No es en los términos En que debería darse Una separación Entre dos personas Civilizadas Y ella Recordemos Para aquellos que acaban De arrancar con el programa Ayer casi Casi Radica la denuncia Por violencia No lo hizo finalmente Quizás un poco Para resguardarlo Frente a su hijo Lo que yo entendía Es raro Es raro Porque ella Intenta resguardarlo Pero por otra parte De tu idea Toda la historia Y se hace público Quizás eso fue un freno Para él Para ese cuidado Es raro Quizás ella viene De un sistema Está confundida Con un tipo Que la viene psicopateando Y no sabe qué hacer Ahora por lo que da a entender El abogado No tiene mucho retorno No es que está ella Esperando que él se calme Para recomponerle Hay actos en la vida En donde a una mujer Que es víctima De cualquier tipo De violencia Ya sea verbal Física O lo que fuera Se corre el velo Y ve las cosas como son Y me da la sensación De que eso es un poco No, pero además Tienen un hijo en común Y creo que ese es el freno Que ella quiere conservar Una buena relación Entre el padre Y el hijo Porque ella contó Cuando estuvo acá Y lo contó en otras notas También Que ella no tuvo A su padre presente En el hogar Y seguramente Ese será un tema crucial Lo que pasa es que a veces La mejor manera De conservar las relaciones Es ponerle el nombre Que corresponde a cada cosa Y poner el freno a tiempo Claro Yo entiendo que por ahí Debo hacer la denuncia Es algo muy personal Y como bien Dijeron los abogados Implica muchos otros trámites Que ella tendría que hacer Y por ahí no es el momento Pero la mejor manera De que las cosas funcionen No es perdonarle cosas Sino ponerle el nombre Que corresponde a cada cosa Ahora gente cercana A Daniel Osvaldo Me escribe Y dicen que Daniel Osvaldo Lo está tomando esto Como una extorsión mediática De ella y su abogado Como diciendo Van Como para que se enteren Los medios No hacen la denuncia Pero ya el tema Quedó instalado Sí pero a ver A ver Está claro que Están en el medio De una batalla Cada uno con sus herramientas Es la misma extorsión económica Llevarte toda la plata Y no dejar un peso Igual Carmela Me parece que están En una situación En la realidad Nadie sabía Que ellos habían ido A la oficina Salvo acá en el diario de Mariana Ningún periodista Supo que había estado Pero una vez Que lo hacés público En el Twitter No no Porque habían estado En la oficina Violencia doméstica Esto es algo Que no lo sabía nadie Nadie lo anunció ¿Vos qué pensás Mauricio? Ella pone las cosas En el Twitter Y nadie se va a dar cuenta Nadie No se va a alertar Los medios No Ángel A ver Esto es bastante común Yo digo No hay aparentemente Violencia física No no Así Un psicopatío permanente Que es fácil de lograr Pero la duda Queda flotando No hace poco Se le salió la cadena Con un periodista Osvaldo Digámoslo Que un fotógrafo Que rompió el auto Que se yo Diego Pero es otra cosa Bueno pero digo Dentro de lo que es Este problema familiar Cuando no es solo La tarea que hay que hacer Que muchas mujeres Se arrepienten Decenas se arrepienten Mientras están esperando Porque son las consecuencias De esto Una vez que la maquinaria De la justicia Se pone en marcha Empeora Es decir Es una decisión Muy difícil Que por supuesto Peora por un tiempo Y después mejora un montón Si acá lo contó la doctora La mujer que toma Esa decisión Por más decidida que esté Es una mujer que viene De estar psicopateada Que viene de tener miedo O sea es normal Que sienta Esa contradicción En el momento De hacer la denuncia Además va a tomar Una decisión Que va a afectar A su hijo Si ella siente o no Porque la decisión De ir a la oficina De violencia doméstica Es una decisión Que tiene que ser meditada No es que a uno le dicen Vos sos una idiota Y ya hay que ir a Pero no va a afectar Al hijo Mauricio Él puede seguir viendo Y pedir un régimen De visitas Porque la idea Que vos no podés denunciar Que tu pareja te pega O te maltrata O te violenta Porque si no No va a poder haber A los hijos Es una idea equivocada No, no Pero yo no digo eso Yo lo que estoy diciendo Es que cuando uno va A la oficina De violencia doméstica Pone en marcha Un sistema Que tiene Que sin retorno Por lo menos En los próximos 90 días Eso implica Primero Ningún juez Deja de prohibirle El acercamiento En dos figuras Y además hay Eso es una medida provisoria Frente a la emergencia Carmela Pero hay un gabinete psicológico Que te pregunta Sobre toda la pareja Y todas las parejas Tienen problemas Pero por ahí Eso hoy lo hubiera permitido Ir a trabajar tranquila No, no A mí me da la sensación De que ayer fue De manera impulsiva Habrá pasado un fin de semana Horrible Habrá dicho Hasta acá llegué No fue un fin de semana Fue una semana Fue una semana Tengo el lunes miedo Porque empiezo a trabajar Y no sé con quién Dejar a mi hijo Y tomó fuerza Y fue Y se encontró Con que no era tan fácil ¿No? Con que no era tan sencillo Igual no creo No se la veía Jimena Ni una chica Digo no la conozco tanto Pero ni vengativa Ni rencorosa Y no creo Disculpame Solamente esto No creo que ninguna mujer Se coma el garrón Diciéndolo burdamente De ir a la oficina De violencia doméstica Esperar tres horas Junto a otras mujeres violentadas Pasar por cinco exámenes Porque la graben en video Simplemente porque Le hayan dicho gato Habrá pasado otras cosas Que no sabemos hoy Y que tal vez En tres días Vamos a decir la verdad Los dos casos anteriores De Osvaldo Aparentemente Como que se fue Que dejó las criaturas Y no las visitaba Pero no hay acusación Tampoco Porque el hombre Se ponga a mandar Un par de Twitter violentos Lo igualemos con alguien que pegó No estoy diciendo eso Fernando No, no, no No se puede igualar para nada Ella sintió un acoso Dijo el abogado Que se llamó en un día El día que iba a cantar Él está hiper celoso Solo ella sabe por qué Decidió hacer la denuncia No, no La amenaza Mariana Era tan conocido La amenaza De que va a entrar a tu casa La mujer que se va No tiene nada Le quedó nada más Que esa casa Que ni siquiera es de ella El temor a que vos Llegue una persona Y te vacíe la casa Sí, eso está bien Es otra cosa Es un gran temor Es un gran temor también Porque no sabe con quién dejarlo Es decir Las mujeres son Recordemos esto Siempre en estas discusiones Donde a veces los hombres También son acusados injustamente La que está con el pibe Es la madre Y eso es una carga Que hace que la mujer Se tenga que mover Con muchísimo más cuidado Y más dificultad O sea La violencia verbal Era ejercida Por parte de Daniel Y también de ella Que era una relación Que venía De esa manera Picante La experiencia de Buenos Aires Para mí era de alto riesgo En este sentido Cuando vos tenés un jugador Que cambia de club Cada seis meses En distintas ciudades En distintos países Tu primer lecho Es el hogar La familia Totalmente Ahora cuando venís acá Donde tenés raíces Ella las tiene Él las tiene Era una prueba Te sentís más fuerte también Para tomar una decisión Porque hay más gente Que te quiere Que te puede acompañar Pero no olvidemos Los rumores que hay de romance Entre él y esta otra chica Milita Bora Que están sonando muy fuertes Aparentemente se habrían hecho Un tatuaje mutuo Un mismo tatuaje Que Jimena estaría al tanto Que eso es lo que retuiteó ¿No? Ahora vamos a tener un informe De quién es esta Nueva integrante Del mundo mediático Que se suma a Milita Bora Ya tiene nombre excéntrico ¿No? Arranco con un nombre Por lo menos para recordar Para vos que tosés Y tosés Laboratorio Elea te presenta Cedric El primer jarabe Con edera G. Elix De venta libre Cedric es un efectivo Jarabe expectorante Que descongestiona Las vías aéreas Y libera tus pulmones Cedric es de origen natural Y lo puede domar Toda la familia Desde los dos años Hasta la abuelita Cedric viene en un envase Más rendidor Y tiene un rico sabor A miel mentolada Preguntale a tu farmacéutico De confianza Que seguro te lo va a recomendar Cedric es edera Elix Cedric es alivio natural Para toda la familia Edera Elix Muchísimas gracias Cedric Me encanta Esto siempre a mano ahora Que arrancan las toses con toses Aparte me mandaron un montón De cosas que me vienen bárbaro En este momento Muchísimas gracias Todo se valora Este Bueno ¿Quién es la supuesta novia De Daniel Osvaldo? Es una chica con Pocos años Pero bastante bien vividos O mal vividos Depende de qué punto de vista Lo quieran mirar Ha vivido bastante Eso sí lo podemos decir Ella misma lo cuenta Es talentosa Es cantante Tiene mucha personalidad Es excéntrica Y aparentemente Estaría asomándose al amor Según lo que ella misma tuiteó Será con Daniel Osvaldo No será con él Aparentemente Tienen el mismo Tatuaje ¿Hay una foto de ella con el tatuaje? Sí, sí, sí Está la comparación Sí, sí, sí Es el mismo tatuaje que se hicieron Como en las películas Es una locura Mariana Mariana Entra en la cabeza La locura es pensar Que a los dos días No viste Bueno, pero él es un hombre alto ¿Qué pasó ayer? ¿Qué iba? ¿Que se tatuaba? No Mariana Está enojado con Jimena O no le gusta que Jimena Tenga su banda Que su banda Que mientras te lo hacen Están quemados Un tatuaje así A ver cuánto te lleva Un par de horas Durante esas dos En ningún momento Te das cuenta Lo que estás haciendo O sea, tenés dos horas Que te están Haciendo doler No hay algún amigo Que te diga Che, estás seguro No, igual En el manual del pirata Esto es digamos Lo peorcito De lo peorcito Porque no hay forma Yo quería decir Mariana Que la banda de Jimena Con el nombre No solo el mismo tatuaje El nombre No he escuchado A los tipos que se casan En Las Vegas Se tacha Se le agrega Pero hasta Mela Se arrepintió Como 20 años con el otro Y se quería matar Hizo cosas peores No, yo lo que digo Es que Jimena Tiene una banda Que se llama Jimena Barón Band Una banda digamos Nueva Pero también inocente Me parece a mí Los muchachos Estaban todos peinaditos A la gomina Todo Se va a meter con esta mina Se va a meter con esta mina Que es el rock Ander Rock Ander Tiene una lógica Tiene una lógica De coherencia Daniel Osvaldo Ha andado Digamos En una montaña rusa De pasiones Se baja de una historia Se mete en la otra En el mismo barrio Se baja de esa otra Se va con Jimena Embarazada A vivir afuera Se baja de esta Digo Está en esa historia Yo no soy quien para juzgar Uno puede vivir las pasiones Libremente Pero cada pasión Ha hecho una familia Chicos Pero al revés Se lo siente como un fracaso Se enamora Por eso se enamora No es que anda Seguí justificando Seguí justificando Seguí justificando los hogares No estaba metiendo No estaba metiendo Paragona Que debía Paragona ¿Dijo o no dijo? ¿Estoy mal informada? No quiero asociar Los dos perfiles Pero esta concepción Que bien dice Carmela Debería ser así De tener una familia Al tener un hijo No es la realidad Y mucho menos En un tipo machista La realidad En un tipo machista Por más que no lo piense Y sea inconsciente Es que tiene Lo que tiene que tener Para tener un crío Y hasta a través de ese hijo Tener una concepción familiar Digo de los hombres machistas No estoy hablando Del señor Dañero Osvaldo Que para mí lo es Ahora volvemos al tema Cambia el clima La temperatura Y sentís que tu cabello No luce bien Alphapart te ofrece La solución perfecta Para que luzcas radiante Te presentamos Las tres colecciones Extra hidratación nutritiva Para cuidar cabellos Muy secos y sin vida Extra protección anti-humedad Para cabellos láseos y alisados Y extra reparación reconstructora Para tratar cabellos Castigados y dañados Las tres colecciones Están disponibles En Precios Cuidados Para cabellos fuertes Brillantes y naturales Alta Moda Es la solución Proba Alta Moda Y vestite con tu pelo Conocé nuestras novedades Y participa en nuestra fanpage Alta Moda EAR Disponible en farmacias Profumerías Y supermercados del país Muchas gracias Alphapart Bueno ¿Quieren ver quién es Milita Bora? ¿Cuántos ustedes ya les gusta Milita Bora? Digan la verdad Es linda Es linda Es linda Es linda Es rara Sí Igual Viste como es Él cada vez se la busca Con más personalidad Me parece Milita Bora se llamará Quizás mañana estemos hablando de otra Sí Sí Jimena es una A mí no me parece No pero más personalidad que esta Es Margaret Thatcher Ojo con Jimena Baron Jimena Baron Tiene mucha personalidad Sí Mucha personalidad Eso es lo que la vas a salir adelante Rápidamente A mí esta chica me da miedo en la normalidad Un domingo a las 3 de la tarde Claro No se trían con alguien conmigo No me da tanto miedo A las 3 de la tarde El domingo está durmiendo esta chica Perdóneme Está durmiendo Dejo todo y me voy a acompañarte a Europa Con quien te tornas No la veo de esa manera ¿Quién es la supuesta novia de Daniel Osvaldo? Después de la pausa te lo contamos Ya venimos Aquí estamos de regreso Bueno estábamos con el tema de Milita La supuesta nueva novia de Daniel Osvaldo ¿Quién es esta chica? ¿De dónde surgió? Dicen del under ¿Qué significa del under? Los boliches, toca, tocó con el zorrito Con Quintiero ¿También? Tocó en tequila también Es como más de un reducto No sé si por ahí la palabra sería under Igual tequila no me da muy under Por eso te digo No sé si es del under Pero si no como un Claro Como un circuito más exclusivo Es una chica de Río Negro Bastante conocida Dicen que canta muy lindo En la cuadra En la cuadra ¿Conocida dónde? No bueno En el reducto en el que ella se mueve De sentido de música Es conocida En el ambiente del rock Todos somos conocidos En nuestro ambiente Como una figura emergente digamos Exactamente Qué buena frase ha salido Una figura emergente Qué elegante Sí Ahora el zorrito Perdóname Floreciente Mariana El zorrito tocó con Milita Y ese que está Claro Se está enterando por este Pero ahora se está peleando Osvaldo En este momento con Milita Porque se acaba de enterar Que tomó el zorrito Bueno Veamos quién es Milita Por favor El informe Dale Se viste con ropa de cuero Fue alcohólica Desde los 13 años Y experimentó con cocaína Enamoró al astro de Hollywood John Cusack Y es la niña glamorosa De la escena rockera local Se llama Milita Bora Y ahora Es la mujer A quien todos vinculan Como la nueva novia De Daniel Osvaldo En plena crisis De Daniel Osvaldo Con la actriz Jimena Barón Entró a escena Milita Bora Como la tercera En discordia Y nueva novia Del futbolista Ella En su cuenta de Twitter Luce un tatuaje Recién hecho Que tiene la cabeza De un toro Y dice Dani 25 Cualquier parecido Con el nick de Osvaldo En Twitter Dani Stone 25 No es pura coincidencia El mismo día Y en el mismo estudio De tatuajes El futbolista de Boca También se habría grabado El nombre de su nueva conquista En la piel La rockstar Ya estuvo nominada A los premios Gardel Versión 2014 Y su primer disco Caprichosa Fue producido por Jimmy Rip Ex colaborador De Mick Jagger Milita tiene 25 años Y es oriunda De Neuquén Y cuando cumplió Los 17 Vino a probar Suerte a Buenos Aires Escapando de una realidad Difícil en su tierra natal Pasé por mucho sufrimiento Mucho estrés No sé si la palabra Es caprichosa Pero cuando quiero algo No paro Sigo hasta el final Yo me vine a vivir A Buenos Aires A los 17 años Y no tenía a nadie Confesó la rocker Al suplemento radar De Página 12 Hace unos pocos meses Y en tren de abrir Su corazón al gran público Milita no tuvo filtros A la hora de hablar Sobre sus adicciones Tengo un tema Tengo un tema con el alcohol Yo empecé a tomar alcohol A los 13 De muy muy chica Y tomaba muchísimo alcohol Tuve momentos En los que bebía Sin límites Pero ahora solo tomo Bourbon o champán Que no sea malo Si no me cae mal La cocaína me da asco La he probado Pero veo que todos Mis amigos Que siguen consumiendo Ahora están en rehabilitación No le cae bien a nadie Y los que creen Que les pega bien Lo creen solamente ellos Para los demás Son insoportables El consumo de cocaína No solo significa Un mal recuerdo Para Milita También es un tema Que la sensibiliza Y la toca muy íntimamente Por el profundo dolor Que le provocó La muerte de la modelo Jazmín de Gracia Su íntima amiga del alma Yo era muy amiga De Jazmín de Gracia La actriz falleció En el 2012 Como en esa época Andaba mucho con ella A veces también tomaba Y me había acostumbrado Pero justo por esa época Empecé una relación Con un actor americano Y él no tomaba Absolutamente nada Solo fumaba a vanos Estar con él Me sacó las ganas De mantener ese ritmo No tengo aguante Con las drogas No me pegan bien Soy muy sensible Milita Tuvo un breve Pero muy intenso Noviazgo Con el actor John Cusack Protagonista de la película Alta Fidelidad Junto al astro hollywoodense Pudo superar Su adicción a la cocaína Y le dedicó La canción John No Sé John No Sé Está dedicado A una expareja mía Que es actor Es americano Y lo hice Mientras salía con él Como él trabaja en Hollywood Se la pasaba viajando Hace como siete películas por año Nunca se casó Ni tiene hijos Ni nada Cuando lo conocí No sabía quién era De hecho Pensé que era Tom Hanks Cuando le conté a él eso Se quería matar Porque me decía Que Tom Hanks Era gordo Soy muy apasionado Soy muy apasionada Y muy transparente En todo Y mucho más Si estoy enamorada Al principio Hay un momento De heridas De odio De desconfianza Y a veces puedo excederme Pero la persona Que te juzga Para siempre Y no te quiere perdonar Es porque en realidad No te quiere No te sirve Mis exparejas Me quieren mucho Como amiga Siempre quieren volver conmigo Con Daniel Osvaldo Se habrían conocido A través de los músicos De la 25 La banda de rock De la que son amigos en común ¿Se viene una nueva historia De sexo Descontrol Y rock and roll? Bueno ¿Por dónde arrancamos? ¿No? ¿Por John Cusack? No Tom Hanks No Aparentemente Esta chica empezó A seguir a Daniel Osvaldo Desde el 14 de marzo O se tomó un tiempo Para carretear O tal vez Ya tenían un vínculo Previo a esta separación De Daniel Osvaldo De Jimena Varón Ellos se encontraban En los ensayos De la 25 Digo Como comparten El gusto Por la música Y habría empezado Ahora Es todo como de manual Yo no sé si a ustedes Les parece lo mismo Yo estoy como demasiado Demasiado sobreadaptado Pero digo Esta historia Del manual de cursilerías De esta chica Tratando de definir Su historia amorosa Y vincularse con un ultra celoso De nuevo Es extraño Bueno ¿Por qué tiene que ver Pobre chica? Claro Hasta ahora solo sabemos ¿De cuál de las dos? Igual es más De las dos De Jimena o de Milita Igual es más No, no, digo en serio Porque Jimena Cuando estuvo en el bailando También tuvo un problemón Con su otro novio Porque sospechaba De una relación Entre Jimena Y Facundo Masei ¿Se acuerdan de Masei? Lo contó Acá Sospechaba de los besos Que se daban en la core O sea Le gustan los celosos Ahora pobre Osvaldo Si esta chica Por las fotos que vimos De todas las producciones Que hace Milita Se va a poner celoso mal Porque nada que ver Al lado de Jimena Sale en un jardín Y se mete en un nuevo jardín Más rojero También era así Cuando la conoció Claro Se le presenta Pero Jimena Era así Cuando la conoció También Yo no vi fotos De ese nivel Era una chica osada Con una fuerte personalidad Que tenía carácter Y que le hubiera sacado Un lomo tremendo En el bailando Estaba como muy Impresionante Pero por eso Es una gran mentira Que la celotipia Sea una atracción Que se maneja solamente Desde un polo Digo Por más que Jimena Diga no No tengo nada que ver Inconscientemente Se manejan resortes Uno no se encuentra Con el monstruo En la esquina de la casa Una cosa es la etapa De seducción En la que puede estar Él con una persona Que está conociendo Y otra cosa Cuando arranca Una relación Pero esta chica No se fuma ninguna Y él o ella Quiere controlar Ya avanzaron bastante Porque se tatuaron Sí Creo que es una cosa De una noche Que iba a poner mal No me pone mal Pero no es una cosa De una noche Yo me pararía En la puerta De los tatuadores Y diría Pensar de nuevo Pensar de nuevo Fijate que Con respecto a John Cusack O Cusack Que es mucho más famoso Ella solo tiene la campera La campera negra Esa cuando viene caminando Con la guitarra Dice John O sea En esta fue mucho más Esto sí es amor Podemos aclarar Lo que dijo Que a partir de ahora En este se va Aclararemos algo De John Cusack John Cusack Vino a la Argentina Hizo un casting Acá Vos recordarás Que hubo una persona Pero ante Además de esa persona Hubo 25 personas más Hizo un casting Con actrices Modelo No, no, no Se volteó un par Bueno Si bien era eso La Argentina Dejémonos de joder Es como cuando vino Colin Farrell Hacen casting Hacen casting Y las actrices Acá son tan salvas Cuando vino Coppola A grabar esa película Tetro, tetra Tetrabrick No sé Vienen a eso La Argentina Y hacen bien No nos subestimen A las Argentinas Tal cual Ya estás a pleno En el trabajo En la facu Y te queda poco tiempo Para dedicarle a tu cuerpo Y pelear contra esos kilitos de más Empieza a tomar Metabolicla Todos los días Y acompañarlo con pequeños esfuerzos Cambia tus hábitos Y sentite saludable Metabolicla te ayuda Mira Metabolicla ayuda A bloquear el transporte De grasas Hasta las células adiposas Y estimular su traslado A la célula muscular Para ser quemadas Durante el ejercicio físico Quieres cambiar tu cuerpo Cambia tus hábitos Metabolicla te ayuda Muchas gracias Metabolicla Bueno nos vamos Hasta acá llegamos Gracias doctor D'Alessandro Un placer como siempre Estoy vestida de rapsoida Miren que lindo Que lindo Mis collares son de Mechigaray Mirá que sonadores Muy lindos Me encantan Y las botas de Ricky Sarkani Tremendas Bucaneras divinas Este color visón Que me encantaron Muchísimas gracias Bueno hasta acá llegamos Nos despedimos Hasta mañana a las 14.30 Chau chau Algo que no puedo explicar Algo distinto a las demás Algo que quiebra en mi interior Ella tiene algo que no puedo explicar Algo distinto a las demás Algo que quiebra en mi interior Oh 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 Gracias por ver el video.